Es el luchador, el mejor luchador del mundo, ¿es cierto? ¿Sí? ¿Es cierto? Es cierto. Señoras y señores, queda con ustedes al diablo, con el hijo del diablo. De esta manera, comenzamos. Mis niños, hoy tenemos un invitado de lujo, súper califragilístico, espiralidoso. Y para eso, entonces, yo les digo, 7, 3, 5, 1, 2, bloctavos amplificados y modulados al 100%, cañón, cañón, 10, 28, el hijo del diablo es más guapachoso de la frecuencia luchística. Hoy tenemos un invitado que ustedes me lo han estado pidiendo. Puede entrar en polémica, puede que no, pero eso sí, mis niños, le vamos a preguntar lo que nadie le ha preguntado. Es un hombre que se dice, se dice él, ser el mejor luchador del mundo. Él nos va a decir si es o no lo es. No se lo pierdan. ¡Comenzamos! Bueno, pues dicen que, dice él, dice él, dice él, dice él que es el mejor luchador del mundo. Se llama Pedro Ortiz y le dicen el Pirata Morgan. Y todos ustedes, señores, en este tiempo que llevamos un año, tres meses, me han superpedido al Pirata Morgan. No sé por qué, pero entrevista al Pirata Morgan. Vamos a tener una plática con el Pirata Morgan. Pedro Ortiz, tipazazazo. Lo conozco desde que éramos unos chavos, porque somos similares de edad. Y desde que yo lo conozco, un crack. Mi querido Pirata, que tal, hijo de Dios, no pasé de estar aquí contigo. Ya tenía ganas, ya teníamos hablado de esa entrevista desde hace tiempo, nomás que por circunstancias diferentes él teniendo en esa entrevista y yo andaba chambeando. Pero ya se dio hoy. Aquí estamos para hablar de Tocho Morocho. De Tocho Morocho. ¿Cuántos años ya llevas en esto? Yo creo que del 79 para acá han de ser como unos 44, y me quítale dos de la pandemia. 42 activo, yo creo. Tú en la pandemia dijiste, paro. Sí, no había, no había nada. No había nada, y llegó a haber unas ahí que escondidas, ¿no? Como les decían. Y algunos hasta se murieron, güey. No, muchos, ¿no? Como 80 luchadores. Dicen que en general, ¿cuántos, mi director? 230 y tantos. ¿Luchadores? Sí, en general, a nivel nacional. Sí, sí, sí. Pero ya sabes, pues, como de la neumonía típica y barabó y a Dios, ¿no? Sí, 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 ya nos tocó. Menudo, hay algo que nos caracteriza siempre. Por ejemplo, hay uno que dice, soy el número uno. Ya sabes, ¿de quién hablo? Del satánico. Del satánico. Bueno, y si te decimos del mejor luchador del mundo, pues hablamos de tica. Pirata Morgan. Pero tú eres una muestra para nosotros, muchos de nosotros. Si hablas del maestro, negro navarro. Negro, ah, no, pero ahí te va, ahí te va. El negro navarro se sabe, 1735 llaves. Y Chú el guerrero, 1736. ¿Quién es el maestro, entonces? No, 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 también Chú, es también el bueno. Es una pipa andando. Y el otro día luchamos en León con el negro navarro y hice una llave. Y le dije, a ver, si te sabes esta negrura y no se la supo. Dijo, ah, Pedro, está buena. Ah, Pedro, ya la apuntó, ya la apuntó, 1800, ¿qué? 1835 y tú 1836. No era 1700, mejor, 1700. ¿De qué quieres que hablemos? A ver, yo creo que de todo el tema, algo de lo que se está moviendo mucho en redes sociales, porque hay cosas que cuando tienes el micrófono, pues las puedes hablar y tú das tu opinión, pero das tu opinión a tu gusto, no a tu manera, ¿no? Ah, como te conviene. Como te conviene. Cualquiera lo hace. Sí, sí, sí. Cualquiera lo hace. Yo creo que hay que hablar con la verdad siempre. Yo, todas mis entrevistas, a mí me conoce mucho la gente en las entrevistas, porque yo hablo con la verdad. Y te digo, no, he llegado a tener así conflictos arriba del ring, a veces porque les dices las cosas como son, güey, pero es que hay que decir las cosas como son. Yo, a ver, ya sé para dónde vas, porque estamos entrando y es el pirata, pero no vas a omitir, no me vas a omitir. Le digo, cabrón, vamos a hablar de ti, güey, pues que es toda una historia. Mi querido director, salude al pirata Morgan. Así es, pues bueno, nos encanamos hoy con la presencia de Pedro el Malo, el mejor luchador del mundo. Gracias. Un placer, hermano, ahí estamos a la hora. Y el aplauso para el pirata. Aquí lo metemos. Aquí lo metemos, cabrón. Oye, papi. A ver, estamos en radio y estamos atrás. No, güey, vamos a hablar del tema, de los qué, podcast, podcast. De los podcast nuevos. Ojo, güey, hay mucho que hablar de ti, cabrón. Porque hay mucho que hablar de ti. Te voy a explicar algo. Para poderte entrevistar, nos pusimos a ver qué onda contigo. Y entonces, solo entrevistitas, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Hay unos amiguitos que tienen uno como noticiero. Son de ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Es raro que ellos hagan una entrevista larga. Entonces, no se habla a fondo de ti. Por ejemplo, yo que te conozco de tantos años, que conocí al Verdugo, que fue mi compañero, que fui fan de tu hermano, el mayor. Yo fui fan, el hombre baila. Es cabrón, era muy bueno, güey. Ha sido muy bueno. Sacaba unos cuetitos. Unos cuetitos. No, eso te cae. En Cuernavaca, se le fue el cuete y darte cuenta que no mames. Sí, de veras. Lo presentaba el pinche cuete. No tronó, y luego todavía le tronó, pero le tronó en la mano y hizo así. Sí, sí, sí. Esas gentes, ¿cómo lo vas a olvidar? Pero tú dices, de luchador a luchador, a ver, ¿a qué te refieres? ¿Cómo, cómo? ¿Tratar el tema con un luchador no es lo mismo que con un periodista? No, bueno, lo que pasa es que el periodista a veces, pues, que sabe de lucha libre, pues sabe muchas veces de estrategia, pero a veces hay muchas cosas personales, hay muchas cosas que la gente no sabe, ¿no? Muchas veces pasas, como un ejemplo, todos los luchadores, la mayoría, todos fuera de la pandemia, todos pasamos crisis, todos, todos. Yo vendí mi carro, traía un Honda 2014 o 2016, creo, y lo abarateé porque te agarra un horcado, güey. Y todos. El carro me costó 250 mil pesos y lo vendí en 80 mil pesos. Para salir de las locas. Ojalá le dame, lo viene de ahí. Sí, 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 vendí las alhajas de mi esposa. O sea, tenía una lanita, tenía una lanita y, pues, había yo dado yo el enganche para una casita que vaya por Chalco. Y cuando, haz de cuenta, yo me quedo con mil pesos y dije, ya te había dado el chivo de la semana y el viernes me iba yo a California, a Los Ángeles y dije, ya de regreso ya traigo como unos 100 mil pesos, por ahí más o menos. Y me quedo como con mil pesos en la bolsa, sí. Había dado el enganchito. No, la pandemia, tres días de la pandemia, se me caí, Los Ángeles, se me caí. Se suspende todo. Todo. Yo con mil pesos, sin dinero, cabrón. Había dado el enganche. Le dije al vato, oye, güey, ¿qué onda? Rezame la lana, güey, fíjate que. No, güey, pues, ¿cómo crees? Y le dije, pues, entonces, ahora aguántame, porque no te voy a poder hablar, no estás viendo cómo está la situación. Y agarró la onda. No se pasó del mismo, porque te la pude haber aplicado, ya te entendí. Sí, no, dijo, no, 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 no hay pedo. Dice, que termine este pedo. Hágame cuando puedas, pero este ya no te lo regreso. Ya te agarré la onda. No, ya, 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 que no hay el enganche, toda madre. Y, pues, ahí, ahí la tenemos. Pero, güey, me quedé con mil varos, güey, para la pandemia, güey, de dos años. No, 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 no sobrevives. No, güey, entonces vendí mi cara. No, no, yo me di cuenta en la convención de haber unos güeyes que en la vida había visto que fueran luchadores y hasta fueron por una fe. No, no, y fuimos, no, y eso, neta. Este, bueno, déjame acabarte de decir, vendí, saqué mis alhajas. Tengo muchos amigos, gracias a Dios, tengo muchos amigos viendo a todo dar. Tengo un amigo de Estados Unidos que se llama Mario Dávila, multipaso. Me habló él por teléfono. ¿Cómo está mi pirata? ¿Cómo está? No, pues, mal, ahorita no me llamo, qué flojo. Ahorita le va a hablar mi contador. Y ya me habló el contador y me mandó cinco mil dólares. No, yo se los regreso nada más que hice un pago y eso. No te preocupes. ¿Quién te regala cinco mil dólares? Nadie. Como a los seis meses me voy a ir al barrio y me manda otros tres mil. ¿Sí me entiendes? Y aparte de eso, también de Guatemala, el hacha de España se llama, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vive, güey? ¿Vive todavía? Sí, sí, güey. También me habló, y oye, güey, ¿cómo están allá en México? Y pum, me mandó unos dólares. Un chingo de amigos, güey. ¿Eso te lo has ganado? Sí, sí, sí. A través de Dima y ser la figura. Por no ser, también por no ser mamón. Por no ser mamón. Sí. Porque hay aficionados que a veces te dicen, ¿qué onda, pirata? Te invito a cenar. Y tú les dices ahí, sí, está bien, sí. Y ya la salida, los pierdes. Es que ya me voy. Ah. ¿Qué quieres? Me salió un compromiso. No, no, eres mamón. Dices, ay, chica, qué onda esos güeyes estar aguantando, ¿no? Muchas veces. Sí. Porque así se... Y yo... Todos te admiran y quieren hablar y tú no quieres hablar, muchas veces estás cansado. Entonces yo he aprendido que tienes que hacer mil amigos y ni un enemigo. Entonces, órale, sí, ¿qué me esperas o qué onda? No, sí, órale, voy. Y ese mismo me lleva allí, me lleva al hotel y al otro día pasa por mí para irme al aeropuerto, me lleva a desayunar y vamos. Le digo al promotor, no pases por mí, vos van a pasar por un aficionado. Órale. Y ya sí, y luego me echan una llamadita. Estamos en conversación con varios, ¿no? Y se va generando. Y se va. Y no, y la verdad, eso me amortiguaba un chingo en la pandemia. Si me entiendes, estuve la fortuna. Una de que muchos amigos me mandaron de a poquito, unos de a más, unos de a menos. Pero la librada. Pero yo siempre les dije, ahora que te ve allá, en el gabacho, no sé un ejemplo a Dallas, te mando, te doy tu lana. No, 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 si no te estoy cobrando. No, dices que aquí en Estados Unidos, dice, no la sentimos porque a nosotros por semana nos mandaban nuestro cheque. Vas a dar cuenta que ya está más. Es otro país, caro. Sí, sí, sí. Es otra historia, es un país de primer mundo. Pero te voy a decir una cosa, Diablo. Yo, a mí me fue bien. Varios compañeros tuvieron peor. Es la verdad. Lo sé. Yo no te digo que no. Yo fui a la comisión y dieron, ¿cómo se llama? 25 mil pesos. 25, no. Dieron también despensitas. Pues yo me fui a formar. Pues no tengo nada que hacer, ¿no? Claro que sí. Me fui a formar, veo a verles compañías, hasta para cotorriar, güey. ¿Qué hora? Ya está, para verlo. Muchos que no veía así. Sí. Dices, copio, Junior, todavía vives, cabrón. No te morís. ¿Te acuerdas, güey? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando lo fuimos a ver? Que estaba... Estaba todo. Le digo, mi hermano, veías que ya a la hora de visita y te decías, te tomamos tus pastas y te quedas el dormido. A ver, güey, se vino un tema, un famoso podcast, donde está el joven Reséndiz, este, Latin Lover y Jack Hockinson, el pirata, el vampiro, que es tu super cuate, ¿no? O lo conoces de mucho tiempo, no sé si sea tu camaradísima o no, pero te debe mucho en su carrera ese güey a ti. Sí, pues era un don nadie luchar con una estrella que yo estaba bien fuerte en ese tiempo. Así es. Y ganarme en ese tiempo la cabellera en la Arena México, pues fue el pavo, el despunte que le dio, ¿no? Y la entrada, ¿verdad? Y aparte de eso traía un angelote, ¿no? Traía un angelote, era un... Oye, en ese tiempo no sabía ni pararse arriba del río, pero traía un angelote, güey. Sí, ¿verdad? Que para el negocio estaba... Esto es un negocio. Claro, esto es un negocio. Tú y yo lo hemos hablado siempre. Esto es un negocio. Entonces, cuando tú ves algo que te va a funcionar, pues también a mí me ha funcionado mucho trabajar con él, la verdad, porque donde quiera que él se presentaba, pues yo iba a luchar contra él y me aventé como tres años luchando diario con él. ¿Diario? Sí, diario, diario, a veces cuatro o cinco veces por día. Entonces, a mí él fue, yo creo que fue mucho, porque yo le enseñé, yo le enseñaba, aprendió mucho de mí luchar, los tiempos, lo que hay muchas cosas que arriba del río se deben de aprender con el tiempo y la experiencia. Sí, y yo gané, pues porque él siempre me dice, no, yo contra ese güey, contra el pirata, contra él y contra él, y una vez fuimos, me acuerdo que una vez fuimos a una ciudad y el promotor me dijo, voy a pasar a dejar al pirata aquí y a ti te llevo el Holiday. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Pues gracias a él soy famoso. Holiday también. Me protegía. Me encanta el lado chido de esto. Yo veo aquí, yo vi en la entrevista, dame tu opinión, tú como luchador estrella que eres y que muchos de nosotros, cabrón, nos hicimos a imagen y semejante a tuyo por tu estilo rapidito, técnico y comercial. Un día lo platicaba yo con el Hijo del Santo y llegamos a una conclusión, no hay dos luchadores más negociantes y más buenos en la lucha libre que el pirata mora del perro guayo. Y sostengo lo dicho, nadie como ustedes dos, en paz descanse, don Pedro que era chido, era toda madre. Luchador así. A ver, hablan ellos de una popularidad, por ejemplo, hablan primero, cada uno se dice que era súper popular, hablan Latin Lover y habla el joven vampiro canadiense, el señor vampiro canadiense. Yo creo que sí hay una gran diferencia entre la popularidad de uno y la de otro, ¿no? De Latin y de vampiro. Sí. Sí, lejos, 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 el vampiro desde que, desde que llegó a México y se presentó en la arena México, a los, al mes y a un mes, ya una figura, al mes, ¿eh? No te estoy diciendo. Al año. Levantó, no, 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 levantó las plazas, cabrón, no sé por qué. ¿Antes de luchar? Pues el güey ni sabía luchar. Lo veían y tú, qué pedo, ¿de dónde vienes? De Canadá, cabrón, pensaron que era un luchador canadista, ¿te acuerdas? Estuvo, estuvo, llegó, ocho días, llegó a México, hace cuánta llegó, un lunes, los vieron al gimnasio, él venía a, a, buscando Televisa, porque iba a ver a un rock, se iba a meter ahí de una banda de rock. Alguna cosita es así. Y llegó ahí a la oficina de la arena México, como no hablaba, también el, el, el patrón Bonales no hablaba inglés, y luego se topó al verdugo en la puerta y le preguntó, tampoco el verdugo hablaba inglés, lo metía ahí y dijo, es que güey es luchador. Sí, claro. Y lo metía ahí arriba, y el patrón Bonales tampoco a nadie hablaba inglés, y dijeron, pues este güey es el luchador, a ver, solo de ahí arriba al gimnasio, y lo subieron al gimnasio. Y ahí estuvo el güey, ahí estuvo, el güey estuvo ahí maromeando, haciendo ese güey, y ya fue diario ahí, y lo presentaron a los 15 días en la arena México. ¡Cábre, güey! Y ya, pero el güey, como, pues no sé, soy mágico, es un fenómeno. Sí, fue un fenómeno. Fue un fenómeno, fue un fenómeno, nada que ver. Todavía tiene algo, ¿no? Todavía tiene algo, pero... Tiene el podcast, güey, ¿no? Y no tiene dinero, también agarra la onda. No, yo creo que ganó muchísimo dinero. No, ganó muchísimo dinero. No, nada que ver una dimensión, por ejemplo, tú dices, a mí me fue muy bien, pero nada que ver con lo que él ganaba, era algo exagerado. Sí, sí, ganaba muy cabrón. Cualquiera, sabemos en esto de la lucha, Pedro, lo sabemos, yo lo sabemos, con tantos años que tenemos en esto, nadie nos enseña a administrarlos. Yo creo que en la lucha libre de mil que somos, a lo mejor unos tres, cuatro, ¿les ha ido bien? Perdón, 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 déjame apagar eso, porque... Espérame, no sé por qué lo puse abajo y... Sí, se le fue por lo menos, ya está bien, déjame apagar lo díos. Eso lo metes en el podcast, güey, es el pirata, ¿no? Yo creo que, ¿sabes por qué diabló? Porque venimos de... Extracto humilde, no tenemos una escuela o una universidad. Y cuando agarramos dinero, pues nos volvemos locos. Nos volvemos locos. El que no ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Entonces eso es entendible, no es criticable lo que a él le pasa. El güey se vuelve loco, porque yo recuerdo, por ejemplo, un día en Monterrey, lo recuerdo bien, porque yo estaba ahí, el vampiro no viene porque quiere el doble, ¿no? Me cae de madre, la neta, yo lo recuerdo, y ahí va el cabrón de Monterrey, creo que era Elizondo, a pagarle, cabrón. Y no fue nomás ahí, en varias plazas. En varias plazas, entonces ganó un dineral. Sí. Y yo veo a Latin Lover, no sé cómo lo ves tú, popular también, ¿no? Sí, también era popular, pero de otra manera, ¿no? Él, yo creo que era popular ya con AAA. Llegó un momento que AAA era tan fuerte, que no... Necesitabas meter luchadores de nombre, nada más, tenías que poner puro AAA. Exacto. Entonces él era la joya de la corona. La joya. De una marca que empezó a vender. Que empezó a vender. Entonces de ahí ya estamos desfasados, ¿verdad? El vampiro era otra cosa. Ya no metía, o sea, el que metía a la gente era AAA. Ok. Y ya después se fue pasando un poquito el... Pues como aficionado o como luchador, tú llegas a ver el programa de lucha libre de AAA y dices Latin Lover, Electro Show, Abismo Negro, dices, ah, pues el programa está fuerte. Claro. Entonces la vendí. Pirata Morgan. Cuando estábamos en los consagrados. Claro, mijo, los consagrados. Entonces ya no era Latin Lover. Sí era taquillero, a lo mejor, pero no tan fuerte. Te voy a dar un ejemplo. El taquillero, el vampiro era un 10 y Latin Lover, a lo mejor un 3. Yo digo que un 3, un 2. Un 3. Por ahí. Un 3, 2, un 3. Era la joya de la corona de una compañía que en general metía gente igual. Lo mismo era Conan, igual. Era Conan igual, aprovechó el momento. No metía gente. Bueno, sí metía gente, pero también era un... Nada que ver con el vampiro, ninguno de los dos. No, jamás. Jamás. Me metía más gente, ¿te acuerdas en ese tiempo? Supermuñeco. 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 Tienes toda la... Octavón. Te acuerdas yo luchando con Muñeco y los demás diciéndonos, no mames. No luches con ese payaso. No luches con ese, güey. Sí, en serio. Pues fíjate que yo luché una sola vez con él. Y él se iba a presentar una vez en la Arena México contra los Infernales. Y cuando iba a presentarse, pues a nosotros nos dijeron, ese cabrón cuando venga, madriza. Órdenes de arriba. ¡Guau! Y no se presentó, como que se enteró. No, no. No se presentó. Yo tampoco hubiera ido, güey, con uno. ¿Quién eran los Infernales? Satánico, Messi y yo. No, no, mames. Y la verdad, sí pensábamos hacerlo garras, ¿eh? Era mi amigo. Al único que yo vi que se le ponía al brinco gacho, al brazo de plata, era MS1, cabrón, para sacarse un tiro varias veces. Se pelearon varias veces. Sí, no, no, no. Ese era bravo. No, el pinche... Pablo Fuentes. Pablo Fuentes. Una vez el porqui lo madrió bien gacho, güey. Pero fíjate, chistoso, porque le ponen una put... Veníamos en la carretera y se agarran a putazos, pero el gordo lo logró y lo puteó el porqui. Y ya, pues, el otro güey se bajó. Y yo le digo, chofer, ya dale, güey, porque no dejas que si se sube lo va a matar, ¿no? Sí. Y ya después, tantito, a un kilómetro o dos, dice, el gordo era de noche, veníamos como por igual. Y dice el gordo, oye, hay que regresar, no le vaya a pasar algo. Al final, el compañero... Sí, el compañero dice, güey, yo... Me encanta. Y yo le chinga a tu madre, gorda, dije... No, pues, ¿qué te tomareaste y todavía quieres regresar? Ahora, a destiempo, tú y yo tenemos muchas cosas similares junto con algunos de los compañeros. Siempre decimos la neta, nos han generado problemas. A ti te ha generado problemas decir la neta. Sí, pero en su momento. No se va a hablar del muerto, por ejemplo. Es que es la verdad, nada, es que no hablas más que la verdad, güey. O sea, no atacas a nadie, sino nomás es la verdad, güey. A tiempo. Sí, sí, sí. Vamos a suponer que alguien se murió y te caía gordo, y ahorita hablas de no se vale, güey. Se lo hubiera dicho. No, no sé, es como diría, mira, autor, diablo, yo tuve problemas muchos con Carlos. Con... Con Conan. Con Conan. Tuve muchos problemas, todo. ¿Con quién no tiene problemas él? ¿Con quién no? Yo creo que cuando una persona tiene problemas con muchos... Hay que analizarlo a él, no a nosotros. Él es el que está mal, güey. Así es. ¿Sí me entiendes? Yo no tengo problemas con nadie. O sea, nunca tuve problemas. Además, yo lo llego a ver, güey, y yo también sé que tengo que ser consciente, y yo los saludé. Yo lo he saludado, lo saludé en San Diego. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? 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 Pues sí, ya pasó. Pero él tuvo varios, con varia gente. Entonces yo creo que el que está un poco mal es él. Yo nomás es el... El único que tuve problemas es ser, güey. No tengo otro. Yo no tuve otro. Me he peleado, me peleé con compañeros, güey, pero por parte del show, güey. Claro, claro. Pero una vez me dio unos putazos con el Nadly, pero porque andábamos con la misma vieja, güey. Pero el contexto era... Andábamos pedos, güey. Y el contexto era, pues, la peda, güey. Y nos dimos unos putazos. Pero después de unos putazos, fíjate que nos volvimos a ver en la Arena México, güey. Nos puteamos un sábado. Y luego luchamos el domingo en la Arena México. Y yo me hice mis abril de la rodilla. Y cuando llegué, güey, varios compañeros me dijeron, ahí está el Nadly, güey, sobres y sobres. Y ya fui y hablé con él, güey. No, hablé con él y eso. Y ahí murió el pedo. Y me lastimó, güey. Y el único que se queda para ayudarme es el Nadly. Todos se fueron, güey. Todos los que me decían sobre él. Y ya me ayudó, me desvistió, güey. Me llevó de burrito a mi carro. ¿Con qué pagaste eso? No hay mal. Roberto Gutiérrez Frías. Sí, y además, a los ocho días que nos volvimos a ver, yo le decía en la México y él también, yo le llevé una botella de whisky a él. Y pues agradecimiento, güey, que me hizo el paro. Después de haber tenido problemas. Lo mismo pasó con MS1, güey. Espérame tantito, dime. Vámonos a un corte. Ok. Rapidito. Esto está re bueno. Este es un crack. Estamos con un crack. Vamos a ver. Lo mismo pasó con MS1. ¿Qué pasó con él, amigo? Igual lo mismo con MS1. Igual nos dimos un tiro. Esta vez estuvo bueno porque nos dimos un tiro en el aeropuerto de Tampico. Ya tenemos bronca, ya sabes. Entonces, ahí es bronca de que yo soy el mejor, los egos del trío, ¿no? Y él era compadre del satánico. Y el satánico, en ese tiempo yo era, no era, el muchacho estaba como medio envidia o no sé. Y pues llegó un momento que me empezaron a hablar de lucha libre. Yo lo que más detesto es hablar de lucha libre cuando estás enfiestado, güey. No puedes hablar de lucha libre. El trabajo no se vale. De tu profesión, de lo que te gusta, no se vale. Entonces, ahí empezamos a tener el, no, que mi compañero es el mejor y que yo soy el mejor. Y ahí empezamos, empezamos. Y ya eso pasó. Y varias veces me lo repetían. Entonces, ya una vez en el aeropuerto le dije, bueno, ya, subo, güey. Vamos a bajarnos. Y iba el brazo, iban los brazos, iba el dandy, iba Charles. Y van todos, no, no, espérate. Puras figuras. Y ya sabes que el clásico era, para la camioneta, güey, para dar muchas gracias. Bueno, ya nos, nos, nos bajaron hasta la, no, no te pares, nos bajaron hasta el aeropuerto. Y llegan, entrando al aeropuerto, pelas, güey, tómalas, güey, pon, 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 en tres segundos, yo creo, y ya estaríamos los pinches soldados ahí encima de nosotros. A que se les quite. Con lo simple, sí. Está bien, así invitaron. ¿Fueron los referes? Sí, güey. No, espérate, ya nos, dice, ¿y qué, 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 por qué está peleando? No, no, somos amigos, tenemos que venir, veníamos a un campeonato, a la arena Isabel de Cuernavaca, güey. Y no, 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 no pueden viajar, ya, así no pueden viajar. No, no, somos amigos y estábamos, es que estamos filmando una película, ya sabía, pedos. Ya veníamos pedos, sí. Es que estábamos filmando una película. Y, pero que los soldados, ¿cuál película? Vamos, ya sabes, cagándola. Cajate, nada. Y dice el dandy. Y, no, pues, déles chance, pues, no sean gachos. Usted tampoco viaja. Y el Emilio Charles, oye, no sean cabrones. Y, usted tampoco viaja, güey. Nomás los brazos se vinieron. Se nos vieron los putazos y se abrieron, ¿no? Y ellos sí volaron. Ya nos fuimos a seguir agarrando la fiesta. Ya nos calmamos porque tenemos que luchar en la noche. Ya comimos, nos dormimos a toda madre. Y ahora sí ya llegamos a agarrar el avión a las 7 de la noche. Ya llegamos al aeropuerto con cafés. Cada quien su cafecito. Y no ha pasado. Y no ha pasado nada. Todo. Cuando llegamos a Cuernavaca, bueno, llegamos al aeropuerto, los carros ya nos estaban esperando. Y llegamos en chinga. Ya luchamos. Ya nos estábamos bañando y la chinga. Y ahí con el mes de uno, güey, estábamos platicando. Estábamos riendo, güey. De todo lo que había pasado en el aeropuerto. Todo. Todo el desmadre, güey. Y nos dio risa, güey. Y se vendían. Y de ahí nos hicimos bien compas. Amigos. Compas, compas, cabrón. Compas, haz de cuenta que luego a veces acabábamos de luchar y pues íbamos a cotorrear. Acabábamos la fiesta y dormíamos juntos, güey. Ya no tenía yo la desconfianza de que me vaya a caer. No, no, güey. Era muy derecho el batolando. Familia, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas, son nuestras segundas familias. Y pasa así, güey. He visto a la mayoría de compañeros que se trenzan y al ratito como que se unen más, güey. Tú, tú, un día, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo porque lo quiero contar. Yo traía ahí un pedo con Cato Kunli. Ajá. Peleaza con ese güey. Ese güey era un arma letal, ¿no? Sí, un bicho asesino. Entonces yo decía, no, pues déjeme meterle un pinche balazo a este güey porque no, güey. ¿Cómo le gano? Sí, no. Sí, no. Es que hay que ser honesto. Estaba lo que él un día en Monterrey. Perdón. A ver. Estaba, era, era, este, era muy agresivo. Muy agresivo. Pero. Es que era buen tipo, ¿no? Yo tuve un problema. Y buena persona, pero. Me quedé así con la. Y el pirata, lo reconozco aquí públicamente. Un día hizo que los dos, en Monterrey, en un hotel, dije, la pinche pirata, pásate, güey. Porque yo lo fui a ver a él para ir a entrenar. Sí. Y este, pásate. Y cuando veo, veo a Cato, digo, la madre, vi a Bruce Lee, cabrón, ahí dije, ahorita me va a matar este güey. Sí. Hagan las paces, cabrones, desde la mano. Dale la mano. Y no, ofrecito que este güey lo va a matar. Sí, sí, güey. Sí. Y le dije, no, ofrecito, somos compañeros, lo convencí. Y ahí terminó. Y ahí paró la bronca. Qué bueno, ¿no? Nunca fue mi amigo. Qué bueno, qué bueno. Digo, qué bueno que quedó así porque, pues, yo siempre he dicho, y en una cosa que soy el vampiro, pues, es difícil vivir con rencor, güey. No se va. Yo veo resentimiento en esas declaraciones, es lo que veo. Yo digo que las cosas a tiempo. Sí. Yo, eso me ha gustado mucho de ti, que siempre dice, te ha generado problemas. Te ha generado, te acuerdas un día que te multaron hace muchos años, ¿cuánto cuesta una mentada de madre? Doscientos, págale cuatrocientos a un presidente. Sí, pero sí, porque estaba abusando. Y ellos andaban un poquito, este, contentos, así. Pero siempre directo. Yo digo que las cosas a tiempo. Pongo un ejemplo, pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas de Jaime Álvarez? Sí, mi hija que mate. Hablan de él como un cuate, como abusivo, ¿no? Como que les dijo algo así. No, hablan ellos. Hablan, hablan. Ajá. No, güey. Pero Jaime, Jaime, tiene setenta y seis años. Era su estilo. Claro. Era su estilo, él era así, güey. Yo era muy amigo mío, ¿eh? Sí, buen tipo. Y muy inteligente. No, muy a toda madre del batele. Un día le digo, ah, no, me dice Mía en Laredo. Allá, ya era última, antes de que se retirara, porque yo casi estaba saliendo. Y este, y yo estaba un poquito más joven. Y le digo, qué hombre, Jaime, ¿qué onda? Pues yo le decía a Jaime el cartero. Jaime el cartero. ¿Así se le quedó? Sí se le quedó. Yo, hombre, Jaime, ¿qué? Ya tiene reto de que no luchaba. Y dice, no, pues ya salió esta, pues vamos aventándole. Ahora le digo, ¿y qué? Todavía puede. Y yo, ya estás dándole carreta. No, ya saqué y me decía, este, me dice, ¿sabes qué, cabrón? Tú me caes a toda madre, dice. La neta, te quiero un chingo, te desprecio, eres mi amigo. Lástima que no valgas madre. Me crucé para ver. Primero me dio para Dios, gracias. Ahora, esto es un nivel de competencia. ¿Estás de acuerdo, mi hijo? Tú pones dos albañiles y dices, a ver, cabrones, hágame una barda. Pues cada uno va a tratar de hacerle lo mejor que puede. Claro, claro. Pero es que también, ¿sabes qué, diablo? En la lucha libre han cambiado los tiempos. A ver. Ha cambiado muchas cosas. Importante, viene de ahí. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba, a mí me costó un pedón entrar, quedarme en el ciclo de los luchadores estrellas. Porque yo cuando debuté en las grandes, sí me aventé mis moleritas, no te digo que no. Como todos. Pero cuando tuve la oportunidad y llegué luego directo a las grandes, lo que es la Vida de México, las grandes figuras, me costó una bronca entrarle, güey. Me costó un madrazo, lastimadas, las llaves bien derechotas, güey, bien machines y bien recias. Y siempre yo en ese tiempo oía que decían, a ver qué sabes hacer. Subías a luchar y te decían, Bagnet, a ver qué sabes hacer. Ahí nos vemos arriba. Ay, qué sabes hacer, sí. ¿Y qué no sabe luchar, cabrón? Ese es otro. ¿Qué decían? Siempre te lo decían. ¿Qué fue tu maestro? Para aprender arriba del ring y para ser esa estrella, tienes que tener mucha psicología. Así es. Mucha psicología para poder transmitir al público la lucha libre, el Alcon Ortiz. Yo me le puse una vez al pedo al Alcon Ortiz, porque yo estaba chavo, me puse una pinche arrastrada. Era olímpico, campeón nacional, metropolitano. No, y el güey ha venido a la Panamericana. Panamericana y fuerte. Y no, me puse una chinga y dos arrastradas, güey, entonces mejor le aflojé. Sí, sí, sí. Ah, o sea, tú dijiste, va a pinche rumbo. Sí, a ver, no, yo le dije, a ver, venga ese pinche viejillo. No, no, papá, güey, no, 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 me hice como quiso. El otro día te vi, te vi, con esto vamos a resolver todo esto rápido. Fuimos a una expo y lo fuiste a saludar con mucho respeto. Alcon Ortiz, sí, cómo no, cómo no. Cómo estás, Dani. Cómo no. Yo la verdad te felicito por lo que acabas de contar y por lo de ese día. Sí. Porque tú eres un verdadero luchador. Él te daba en tu madre porque ese era su trabajo. Sí. Aflojaste. Y así aprendí. Y así aprendí. Aprendí a respetar a los luchadores de más tiempo. Cuando estás joven vienes con mucha soberbia. Así es. Yo, la neta, la neta, un superfans de este señor. Como yo tengo muchos fans, yo soy tu superfans. Y él ahorita acaba de contestar todo el entorno de lo que se habló ese día en ese podcast, que es una basura. La verdad. Sí, sí, sí. Él lo acaba de contestar. Somos luchadores. Somos luchadores. Sí. Y cuando yo empecé a respetar a los luchadores estrellas, fue cuando empecé a entrar al círculo y empecé a entender la psicología de la lucha libre. La psicología de la lucha libre. Sí, que es inmensa, ¿eh? Y ya se perdió ahorita la psicología de la lucha. Ahorita ya se perdió. Ahorita ya lo hacen por negro. Hay muchísimas cosas que... La mercadotecnia también. También. Yo siempre les decía. ¿Cuándo has visto una foto del solitario, señor? O una foto del doctor Wagner. O una foto del santo con algún aficionado. ¿O con una de acá? No, nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque era la psicología del... Era la... Del omnipotente. Sí. Que yo solo soy. Los luchadores eran como dioses. Como dioses. Por eso dije del omnipotente. Entonces, tú salías de... Un ejemplo, luchas en una arena. Salía el solitario entonces. Y le decían... No había ni fotos. Había de esas camarotas. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Una foto y no se la tomaban. Y no se la tomaban. Y se metían en... Y el sol y menos. Nadie. No se veía bien. Nadie. ¿Por qué lo hacían? Porque yo como aficionado... Veo, me tengo una foto... Ahorita me tengo una foto con octavón. Con fuerza guerrera. Con el hijo del diablo. Con el pirata y eso. Y vienen a luchar a la arena donde voy. Ya me la tomé. Y de que ocho días... Vienen otros y me tomo otro. Y de que otro me tome otro. Y el día que vienen... Nuevamente. Ya no voy. Porque... Ya tengo la foto. Yo tengo la foto con ellos. Ya para qué voy. Es como el álbum, ¿no? Cuando la foto... La más difícil que era la estampita es lo mío. Por eso bajan las entradas. Por eso bajan. Porque ya no hay... Porque no hay acceso a ellos. Ya no tienen el mercado. Ya la mercadotecnia está muy vendida. Cuidaban eso. Sí. Y antes no. Por eso yo en las funciones siempre cuando yo las que hago le digo... Terminan de luchar. Se vienen de luchar. No se tomen fotos con nadie. Dense a desear. Ustedes son estrellas de la lucha libre. Muchas cosas se han perdido. De eso. Entonces... Y a mí cuando me enseñan... Estoy molesto porque cuando yo aprendí con esas gentes... Hay muchísimas cosas, cabrón. Nos mandaban a hoteles rudos. Ibas a luchar a Monterrey. Rudos a un hotel. Técnicos a otro hotel. A que no hubiera bronca. Sí, sí, sí. A que no hubiera bronca. Sí, que... Oye, güey, que un mal putazo y se pelean en el hotel... Y al rato hay que pagar. Cada quien... Una. En el actual yo llegué a ver a Héctor Garza, rival de Perrita Guayo. Igual de Heavy Metal, rival de Lucky Lovers. Los cuatro. Eran rivales en los eventos. Y entrenaban juntos, comían juntos. O sea, yo decía... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no respetan a la lucha libre? ¿Por qué no respetan a sus rivales? O sea, no es que es mi compadre. Sí, es mi compadre Zatlantis. Claro, yo lo sé. ¿Sí? 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 De grado. Es mi compadre de grado y siempre que lo veo, lo saludo de lejos. ¿Sí? Cuando ya lo veo sin máscara, en un lugar que estemos privados, voy a... ¿Qué hombre, compadrito? ¿Cómo estás? Pero cuando yo lo veo con máscara, de lejos, si es chance, lo saludo. Y si no, yo le doy su respeto. Y ahora, hablar de Atlantis, estamos hablando de una historia. No, no, no. Es otra cosa. Ahí te va. Es otra cosa. Estamos hablando de un dios de la arena México. La verdad. El que más ha llenado. Bueno, te va. Saqué cuentas antes de... Porque para venir contigo hay que ponerse las pilas. Nadie ha llenado más la México, ni el santo, que Atlantis. Por las veces que se ha presentado en luchas, eventos de máscara. Donde él ha expuesto su máscara. Ni el santo, cabrón. Ni el rayo de Jalisco, que eran los máximos taquilleros de la México junto con Blas Chado. Sí. Ni ellos. Entonces, no. Yo sé de buena fuente que ni ve Facebook. Hace bien. No, no, no. Hace bien, cabrón. No le gusta, no le gusta. No le interesa que lo que... Ahorita, como están los luchados, los aficionados que ni siquiera van a unas arenas, nomás por el teclado opinan. Sí. Porque lo saquen sin máscara, por ejemplo. No sé dónde tomen la foto. Y luchadores sin máscara, eso no se vale. Sí, sí, sí. ¿Has visto eso? Creo que es uno de los que no se han visto casi sin máscara. Yo no lo he visto nunca. No, casi no. Ya lo he poniado. Nunca lo he visto. No, señor director, no. Y voy a esto. A lo que quiero llegar es esto, mira. Hablas de un luchador que... Disciplinado. Muy disciplinado. Sí. De un luchador... Su incógnita la respecta mucho. Perfil bajo. Muy perfil bajo, sí. Es un luchador que no es... Muchos promotores me han dicho que es medio sangro. Le digo, no. Tú tratas a Atlantis, es un tipazo. A toda madre. No, nada más que tú lo contratas por un día y en un día no vas a conocerlo, no lo vas a hacer amigo. Es muy difícil, llega a hacer su trabajo y se acabó. Sí, y se va, entonces es muy difícil. Yo te lo viví en a tu casa. Claro. O como yo que luché 10 años con él diario y lo veía mucho en los aeropuertos, lo veía mucho en las arenas. ¿Sabes qué onda con él? Yo sí, y por eso lo hice mi compadre, porque es un tipazo. Te agradó. Ah, sí, me agradó mucho su amistad. Y a lo que voy es esto, mira, y hay luchadores, ahorita estábamos hablando de lo que pasa con Latin y Vampiro. Mira, te voy a decir, bueno, voy a empezar con Latin. Bien. Latin dice que una vez Atlantis salió, porque Atlantis dice que una vez no lo dejó entrar o que tenía que verse. y el otro, y que el promotor le dijo, cuiden a Latin, no, a ver, porque... Y que Atlantis le dijo, ni crees, ni estás loco si crees que yo me voy a hacer a un lado para que tú te veas. Y eso es normal. Pues bien, güey. Claro, eso es normal. ¿Qué? Nadie se hace a un lado. Nadie se hace a un lado. Y lo tocó fácil porque el rayo era igual. Todos eran iguales. Yo no me voy a quitar para que tú te veas. La rola esa de salsa, quítate tú para ponerme yo, no manches, güey. No, no, y más que estás acostumbrado a Atlantis, a la escuela de antes, a que yo, se llamaba, no se le llamaba más, come el mandado. Come el mandado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que había un resto, güey. Sí, güey. Pero era parte de eso. Era la idea, güey. No había un día, güey, me dijo, ¿qué tono es diciendo que soy comandado? No, señor, ¿cómo? ¿Quieres verte más? Come el mandado. Come el mandado. Echale ganas. Me aviótala más que yo, güey. Echale ganas. Sí. Eso es lo que debió haber hecho Latin Love. No, esto que... No, hablar de que no... Esto es terrible. ¿Quieres ser chingón o qué le hubieras sido chingón? Le hubieras comido el mandado arriba de la reina. Sí, papi. A Atlantis. ¿Tenías físico y podías... Claro, tenías todo, pues échale. Estoy de acuerdo. Con mucho respeto para Latin Love, tú has luchado con él. Tú has luchado con él. Sí, mucho. Nunca les hemos cargado. Yo nunca le cargué la pila, la neta. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Hay cosas que deben de ser como son. Lo justo. Latin también, si le cargabas la pila, güey, le cargabas la mano, güey, iba y te clavaba con el patrón, con Toño Peña. Sí. Ya te decía, sí o no, y tú lo sabes. Y te decía, ya no me pongas a ese cabrón, no quiero luchar con él. Y te afectaba, güey. Sí, así. Y te afectaba porque ya no te luchabas con él y te bajaba un poco el trabajo. También era así, Latin Love, que no diga que él es un niño de Dios. O el caso del intocable, por ejemplo, de este muchachito que está toda madre. ¿Cómo se llama este? René Gómez. René. Este, que dice, pues la neta, le mandaban a dar sus cates, güey. ¿No? Este. Envidia. Que le cueste, güey, que le cueste. Entonces, mal, le cargaba la pila y le metía sus madazos. Dice, me contó a mí que tú un día le dijiste, no, échale, güey. Este güey también estuvo en esa posición. Échale. Sí, sí. Agarre. Agarre. Y agarre. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Agarre. Agarra. Que heavy metal también le dijo, agarra, mijo, ponte las pilas. Sí. Son luchadores, que ustedes son verdaderos luchadores. René me cae bien por lo siguiente. Le pregunté a René, y esto es muy bueno, le digo, ¿por qué te hiciste luchador? Dice, ¿te gustaba? ¿Eras gran aficionado? No, dice, buscaba yo un deporte donde me pudiera ser viejo y siguiera ganando dinero. Entonces, no está mintiendo en nada, ¿estás de acuerdo? No, está bien. ¿No te han tocado todos esos? Yo he visto un fenómeno en ti. Sí, vamos a hablar tantito de ti. Radio de Jalisco, una buena lucha, ponlo con el pirata Morgan. Atlantis, no, ni se diga, cabrón. Nosotros entrenamos en el Rile de la México, ¿te acuerdas? Abajo, sí, abajo. Como para hacer un poema que nos pusieras tú a hacer cosas con Atlantis, todo y todos acá, güey. Háganlo usted, cabrón. Chido él. La neta, ese señor es chido. Háganlo usted, cabrón. O sea, no eran de esos güeyes de vengan a vernos, aquí está Dios, ¿no? Pero rivalidades, ¿sabes? Y para ser al vampiro, cabrón. Sí. Mira, el vampiro también, este... ¡Pum! Pues es mi compa el güey y eso, nada más que... Pues a ver lo que es... Yo no entiendo por qué dice el que tiene Alzheimer, güey. Y tiene una estación de radio. Si tienes Alzheimer, no puedes hacer eso, güey. O sea, se te van las cabras, güey. Yo te voy a decir qué pasó aquí. Déjame, déjame. A ver, déjame. Vamos eso, cabrón. Déjame ver lo que me gusta. Me pino. Va, va. Y yo, según él dice que tiene Alzheimer, no puedes tener una estación de radio, güey. Y yo las veces que he tratado con él, güey, siempre lo veo consciente, o sea que no. ¿Sí me entiendes? Y luego el güey siempre anda fumando mota, güey. Entonces, si tienes Alzheimer, no fumas mota, ¿sí, güey? No, pues se te van las cabras. O sea, yo no digo que sea malo, güey, porque ya está legalizado. O sea, no hay pedo. El que quiera fuma, güey, y el que no quiera fuma. Pero si tienes Alzheimer, no puedes fumar, ¿sí? Y yo digo, güey, pues entonces, nomás pasa como hay otros luchadores que se han hecho las víctimas, güey, al público. Sí, sí. Que tengo cáncer, que tengo esto, para dar el rating, güey, o para hacerte el... Pues que el público te agarre. Y yo creo que, pues, sucede su manera del vampiro y no, güey. Y si tienes Alzheimer, güey, es también porque me ha metido a todo ese güey, no es un ángel de Dios, ¿no? Entonces, es que tú sabes, ¿no, güey? Eres mío, güey. Eres mío, güey. Es que tú sabes, mira, la neta, güey, es que lo que es, güey, yo... A mí me gustaba la fiesta. Mucho. Yo me gustaba la fiesta. Yo siempre acabando de luchar, me echaba mis chumpes porque tenía un chingo de viejas, güey. Y me gustaba la fiesta. Y fiesta con viejas, a toda madre, güey. Sí. Sí, me gustaba la fiesta. Gracias a Dios, tengo muchos años que dejé eso. Pero me gustaba la fiesta, güey. Y yo veía cómo el vampiro se metía madre y media, güey. Pues yo dije, si tienes Alzheimer, ¿cómo no te va a dar con esas pendejadas que te metías? Y aún así, no creo que tengas Alzheimer, nomás que se hace a la víctima, pues para que el público lo compre y eso. Porque si a mí se me dice, si tengo Alzheimer, güey, ni salgo a la calle, güey, me pierdo. Y él entrena a las cinco de la mañana, que está en tal lado, en tal lado. Entonces, yo creo que no hay que venderte como víctima, güey, ¿no? Porque el día que en realidad estés enfermo, güey, la gente ya no te va a creer. Sí. Ya no te va a creer. Yo creo lo siguiente, a ver, te voy a dar mi opinión. Este, no es sarcástica, pero sí lo es. La neta. Yo creo que estamos ante un milagro de la humanidad con el señor vampiro canadiense. Porque te dijo que tenías Alzheimer y Parkinson. Y Parkinson. Y ya no lo tiene. Entonces, hay que buscar al... Espérame tantito, vamos a... Es que lo recetó, cabrón, no mames. Sí, corte. Ok. Oye, está buen deseo. Hola, amigos. Una vez más, llegó el guerrero servidor en una más de sus cápsulas temerarias. Hoy quiero comentar, en la lucha libre hay muchos imponderables. Suceden a lo largo de la misma, del enfrentamiento, del cotejo, de la reyerta. Y tiene uno que lidiar muchas veces. Algunos son menores, otras veces son mayores. ¿A qué me refiero? En alguna ocasión, en una... En un antro dicen, no, a los chavos, en una disco adquirir el centro histórico, era el rock en vivo, una gran pantalla y el ring de lucha. Entonces, los chavos pedían la lucha, a través de la pantalla o directamente en el ring, pero estaban con el rock. ¿Qué puede suceder si tu rival se cansa al minuto tres o cuatro de haber empezado la función? Perdón, la lucha, imponderable. ¿Qué sucede si vas empezando y te da un tirón, un desgarre, X? Dejemos, imponderables de menores a mayores. Algo que ha sido muy comentado a través de los años, yo lo viví, más o menos en el año 85 aproximadamente, una función extraordinaria en la Plaza de Toros, Caleta o Caletilla, no recuerdo. Eran 16 máscaras, ocho parejas, increíbles. Decíamos, ha habido contrapresa a través de los años. El santo, uno de los participantes, el hijo del santo, y le había quitado la máscara tiempo atrás a Aristóteles I. Era uno de los integrantes, el hijo del santo y Aristóteles II. Era un programa combinado, algunos independientes, Recobra, Corto, Lupán, que estaban en trabajar en la México, Servidor, etc., etc., combinados con gente de la Arena México, porque durante muchos años había funcionado la Arena Coliseo en el puerto guerrerense. Eran las reglas muy claras y nos lo dijeron a los participantes de la ruleta, antes decíamos la ruleta rusa, la ruleta de máscaras. Las parejas vencedoras van saliendo, se quedan puras parejas perdedoras y al final van a quedar dos parejas. El resultado de esa lucha, la pareja perdedora se enfrenta entre sí, dos caídas, perdón, de dos a tres caídas. Nunca nos dijeron que era una caída, nos leyeron las reglas. En ese caso, en ese tipo de combates, de enfrentamientos, de ruletas, nos dicen claramente las reglas antes de subir, para que no haya algo en que yo pensé esto, yo sabía, yo no sabía X. ¿Qué sucedió? La plaza de Toros estaba en una buena entrada, función extraordinaria, decíamos, nos hizo 10 días, función en la arena coliseo. Y realmente una de las parejas más débiles era, por la poca experiencia que teníamos en ese tiempo, y me incluyo, yo tenía apenas tres años de estar luchando. Y somos el hijo del santo, Atlantis, Zerdandi, somos casi de la misma camada, con muchos compañeros más. Al final de la ruleta se quedó el hijo del santo y Aristóteles, que fue la pareja perdedora de todas las, coincidentemente, azares del vecino, lo que ustedes quieran. Perdón. No se anuncia que era a dos de tres caídas. Inicia el combate final entre el hijo del santo y Aristóteles II, y gana la primera caída el hijo de Aristóteles II. Y la gente daba por hecho que había sido el vencedor. Pero, repito, ya todos los integrantes de la ruleta sabíamos las reglas. Dos de tres caídas, la última lucha. Perdón, la lucha final. La gente estaba enardecida, obviamente, el ídolo local, Aristóteles II, y el ídolo caído, por llamarlo así, el hijo del santo, exigía, exigía, que se quitar la máscara. Cuando esa no era la regla... Perdón. ¿Qué se hizo? Bueno, rápidamente se inició la segunda y la tercera caída, pero son los imponderables de la lucha libre. A través de los años sigue esa polémica, pero yo, participante de esa campal, insisto, no leyeron las reglas antes de subir. Son los imponderables, y muchas veces hay que tratar de calmar al público, apaciguarlo, y explicarle que no hay ningún chanchullo, ninguna treta. Hacían las reglas de la campal. Entonces, decíamos, hay muchos imponderables que surgen a lo largo de una lucha, no siempre, en algunas ocasiones, y desde pequeños, sin perceptibles para la gente, hasta como este, que iba en riesgo la carrera del gran ídolo plateado. Aquí estamos, una cápsula más de su amigo, Shul el Guerrero, servidor. Perdón, ya sabes, si te gustó esta máscara, 55-38-89-7454. Ahí estamos. Entonces aquí hay que ser muy respetuoso, pero a ver, porque te voy a explicar qué pasa. La neta, agüentamos de luchador, pero tú eres de este lado y tú del otro. Pero yo digo, que estamos ante un milagro de la humanidad. Hace dos años, yo vi, por ejemplo, en Naucalpan, en donde están los lugares de la prensa, el vampiro se estaba despidiendo de todo, y hizo como un comunicado por ahí que dijo, me voy porque tengo Alzheimer y tengo Parkinson. Dos años después hacen un podcast, donde le dan con todo a la lucha libre, hay que ser honestos, y a sus protagonistas principales, porque si hablas de Atlantis, hablas de una estrella, si hablas de, si hablas la neta, deja que mate, hablas de una estrella en su momento. Sí, sí, sí. Del que hables, del que hables. Pero dos años después puedes hablar de eso. Es un milagro, güey. Sí, que se te haya quitado el Alzheimer, y también el Parkinson, Parkinson. Sí, cabrón, hombre. Entonces, yo digo que no hay necesidad de hacer... Que nos recomienda el doctor, ¿no? Es el doctor fulano que cobre una feria por eso, ¿no? Sí. El doctor debe ser mega millonario. Son incurables. Creo que son progresivas. Sí, van avanzando. Van avanzando. Por eso sí, yo digo que lo del pirata Morgan es cierto. Aquí ha habido algunos güeyes que se han adjudicado enfermedades o cosas fuera de lugar. Yo creo que... Mi pregunta es la siguiente, para rematar esto, porque quiero hablar con el señor. Con el señorón pirata. Primero, déjame, te digo yo cómo se me quitó el miedo al alcoholismo. ¿Cómo se te quitó? Una vez, gracias a... Gracias a... Te voy a decir. Una vez me puse a chupar y me estaba yo, me puse pedo con Octagón. Y nos agarramos a putazos, güey. Y ya, este... Y de ahí... Dejé de tomar. Hace muchos años. ¿Por qué dejé de tomar? Porque Octagón es mi amigo, güey. O sea, igual como es mi amigo y compañero. Como... Arriba del rimbo... Algo estaba mal. Sí, que este algo está mal. Yo dije, algo está mal ya en mí, porque... Yo no dije Octagón. Yo dije en mí, porque yo ya no me acordé de nada, güey. Yo cuando desperté estaba en mi casa. Y nunca se me habían ido las cabras, güey. No te acordabas. Eso es muy malo. Sí, es muy malo. Entonces yo dije... Güey, y lo bueno que no traía carro. Y estaba mi señora. Y ya mi señora se me queda viendo. Y le digo, ¿qué tienes? Dice, ¿quieres que te diga qué hiciste ayer? Te empezaste a ofender a Octagón y se empezaron... Lo empezaste a querer a los golpes y ahí se empezaron a pelear ustedes dos. Y yo no me acuerdo. Y le hablé. Inmediatamente, oye, Octagón, discúlpeme de ayer. Y le agarró la onda. No, no pasa nada. No pasa nada. Digo, no, disculpen, güey, porque se me fueron las cabras, güey. Yo sé que si se fueron las cabras, yo soy el culpable, güey. Sí, la neta. Y ahí desde ahí dejé de todo. Algo está mal. Sí, para. Sí, ya. Pero... Ya tengo años con... Pero con el Parkinson y el Alzheimer no puedes hacer eso, güey. No, no, no. Porque esa madre es progresiva. Sí. Vamos a lo siguiente. Rematamos esto. Se nos acabó el tiempo de hablar de esto. No pasa nada. La lucha libre más allá no la puedes dañar tanto. Yo creo que no puedes hacer un podcast para tener dinero. Porque ¿qué vas a hacer después? Vas a tener que... Para poder tener eso, porque sí tuvo muchas vistas. Hay que saberlo. Sí, sí, sí. Pero ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿No? La neta. Todos nosotros volvemos a lo mismo que este es un consejo que debe dar mi querido pirata Margar. Pero estamos hablando de... Estamos... Perdón, estamos hablando de lucha. Y también quiero decir antes que vayamos a hablar de lo que me dices. Ah. Yo veo muy mal que... Que veo tanta hipocresía en él y en Carlos. Que se abrazan arriba del ring y... Yo tengo una feria, güey. Sí, sí, sí. Yo sé que es negocio. Por tres pesos se subió el pirata. Sí, el palpino y se dio un abrazo. Pero a lo que voy es que... Mira, yo con... Tengo... Tuve problemas con Carlos, sí. Y no voy a ser hipócrita, si me entiendes. Me cae mal y yo le caigo mal. Se acabó. Y se acabó. Y si me dicen, oye, ve y salúdalo arriba del ring y... Dale un abrazo. No, hombre, si me siento como que falso, ¿no? Entonces, tanto odio es... Toda la vida se tuvieron ellos y se abrazan arriba del ring, cabrón. O sea, no puede haber más falsedad. Le pagaron. Sí. Le pagaron. Pone que le pagaron, pero no puede... Bueno, si no te puedes humillar tanto por dinero. Eres como una prostituta. ¿Qué es eso? Te humillaste por dinero. Si yo quiero arreglar las cosas, yo personalmente le digo, ven Carlos, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué, güey? Ya muere, ya estuvo. A lo mejor hasta lo abrazo arriba del ring. Nos hemos olvidado mucho tiempo. Sí. Porque a lo mejor cosas infundadas. Sí, sí. Y lo abrazo a lo mejor abajo del ring. ¿Usted ves más honesto que hacer este choco? Te voy a decir como lo veo yo, pero obviamente de afuera. De afuera. ¿Ok? Pues me puedo equivocar. Todos nos podemos equivocar. Pero yo veo al jefe de triple A llamándole al vampiro. Ven acá, güey. Te voy a dar tu garantía o yo no sé qué. Dale un abrazo a Conan y paremos esta bronca. Yo siento esto. La neta. Y dejó chido a Conan, que es un makes maker. Sí, 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 sí. Yo así lo veo. No nos ponen allá a nosotros, cabrón. Claro. Sí, sabemos de esto, pero también sabemos que los problemas que ellos tenían personales eran fuertes. Sí, no eran como así, güey. No, no, no. Eran fuertes. Entonces, cuando alguien te daña en tu trabajo y perjudica a tu familia, que te bloquean o muchísimas cosas, pues obviamente ya no es tu amigo, es tu enemigo, güey. Es tu enemigo. La verdad de la lucha donde el pirata Morgan, pues tiene una participación, pero ya actuando al lado de Carlos Suárez, de Dacia González y pues bueno, mil máscaras y dos caras. ¿Cómo fue esa experiencia? No, bien. No, bien. Pues fíjate que fueron, fue este, pues nunca, nunca, era mi primera vez y nunca lo había hecho. Nunca lo habías hecho. Nunca lo había hecho y este, y no lo sabes hacer porque no eres actor. Claro que no. Sí, uno domina mucho a veces el público arriba del ring, al público lo puedes hacer gritar, lo puedes hacer llorar, lo puedes hacer que aplauda, lo puedes... O que se ría, cabrón. O que se ría arriba del ring si eres un buen luchador, pero cuando estás ya de actor, a lo mejor eso que aprendes arriba se te facilita un poco. Un poquito más. Un poquito más, más ahí y más cuando son cámaras, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy diferente. Siempre es muy diferente, pero me gustó. Me gustó porque, hombre, esa película tuvo mucho porque es la verdad de la lucha libre. Así de fácil. Esa es la verdad de la lucha libre. Es de las últimas buenas, ¿verdad? Sí, las últimas. Bien realizadas, bien realizadas. Mirata, yo te he visto muchas luchas, por ejemplo, estuve, tuve aquí como invitado en el programa a José Luis Barajas Fernández, el faraón. Y hablábamos, tiene una gran admiración por ti como rival, como compañero y te quiere mucho. ¿Recuerdas esa lucha de cabellera con él? Sí, cómo no. ¿Qué onda, cabrón? Porque yo vi que acá se matan, güey. ¿Qué onda? Pues yo creo que es que era la lucha libre en esos tiempos. En esos tiempos era la lucha libre de yo me quiero ver más que tú. Yo no te... Yo no... Yo soy el estrella. Yo soy yo. Sí, ¿me entiendes? Esa era la lucha libre. No eras envidioso, eras tú. Era yo, era el personaje. Mi personaje es cabrón, mi personaje es... Pedro el malo. Sí, pero no era de que yo voy a subir y te voy a... No, 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 no. Al que sí tuve que yo lo ayudé, pero porque yo sentía que... Déjame terminar con esto. Cuando yo luché con el vampiro, yo sentía que si yo lo hacía garras, iba a ser una lucha del asco. Ok. ¿Sí, me entiendes? Entonces, muchas veces tenemos el dicho que dicen, el buen luchador está con una escoba lucha. Así es. Y es cierto. Sí, yo vi a Paz Descanse a Silver King que hizo un comercial que luchó contra un así, un sillón. Y muy buena lucha con él. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Entonces... Ahí búsquenlo. Sí, entonces yo hice un comercial, es comercial, sabemos que es comercial, no es lucha. Sí, es un comercial. Pero sabemos que entonces yo cuando luché con el vampiro, yo dije, no, tengo que hacer bien ver a este güey, porque si no la gente me va a buchear esta lucha. Yo no pude ver... Yo no pude terminar en dos caídas al hilo, pero no es la idea, la idea es el público que pagó por ver un espectáculo, un boleto, va a salir decepcionada, no del vampiro, del pirata Morgan, porque me tenían como el mejor luchador del mundo. Ah, sí, te siguen teniendo así. Entonces, ahí, por ese lado. Entonces, ya cuando fue con el faraón, ya me aventé a un cabrón de recursos, cabrón. Exactamente. Sí, me entiendo, un cabrón que se había de vender. Es otra cosa. Un cabrón que sí se había de vender. Es una personalidad y además con la idolatría de la gente. Se había aventado, se había aventado un cuadrangular histórico con Fishman, Chicana, Cobarde y él, cuando perdió la máscara, ¿te acuerdas? Que perdió la máscara, que Fishman creo que le ganó a los tres. Pero le ganó al faraón, le ganó al cobarde y a Chicana. No fue antes. Fue antes. Esa fue libertad, ¿verdad? Por eso, pero ¿cuántos? Pero los cuatro. Por eso te digo. Pero seguidos, digamos. Por eso sí. El güey de Chutuá, los tres, tiene razón. Y se había, pero eso, pero venía de esos encuentros, ¿sí me entiendes? La güey, tú no tienes a Jaime, güey. Te imaginas. Este güey no tiene a Jaime. Te imaginas enfrentarte al cobarde, al primer cobarde, no a Kiko, al primer cobarde. Un luchadorazo. Sí, Kiko es su hermano, sí. Kiko era bueno, pero no el otro era un perro de serie. Sí, era un perro, ese cabrón me dio una arrastrada en la arena coliseo, gacha. Gacha, no me dio ni la hora. Ni la hora. Me hizo garras. Luchando. Sí, luchando, luchando, pero aprendes a defenderte. Y dices, no, pero otra vez que me toque. Saber, la me preparo más. Ya nunca me tocó porque se enfermó y se fue. Se fue. Y luego Chicana, luego Faraón, cabrón. Enfrentarte, despedir de esa lucha con ellos y luego yo enfrentarme al Faraón, a un cabrón que se sabe defender y sabe de la escuela del diablo del asco, Guadalajara, estrella de la lucha libre. Encuentros serios. Cabrones, sí, 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 sí. Y inclusive yo una vez lo vi luchar, íbamos, era el Faraón, era yo y el Faraón y Wagner contra Cien Caras y otros dos por ahí. Y yo veía cómo se le cuadraba el Faraón, no se abría, güey, al Cien Caras y Pablo y Pablo y en Laredo. Y yo, ay, cabrón, me quedaba hasta como impresionado, pero de ver su imagen impactando. Ya cuando luchaba yo contra él, yo dije, cabrón, no me puedo ver menos. Fuera de serie. Sí, tendría que echarle el resto, por eso esa lucha, le echamos el resto. Aquí lo que traía yo es que yo me había aventado antes varias luchas, manos a manos con el satánico, yo andaba peleado con el satánico, con chicana y con ver, entonces me había aventado un mano a mano con chicana en tal lado, en Guadalajara, otro con el satánico en la pista. Tenía así como un mes con puros manos a manos y terminaba con él, pero en todos los manos a manos hubo sangre. Wow. Entonces, de eso también estaba enterado la comisión. Entonces, cuando yo vuelvo a sangrarme allí con él, que vuelvo en el poste, me vuelvo a sangrar, ya el comisionero me ve sangrando y ya no coagulaba mi sangre porque ya la traía muy... Demasiadas heridas. Era muy ligera y la sangre muy ligera de tanta que había perdido. Entonces Mediano dice, no, 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 coagula y por eso paró la lucha. Pero yo creo que que esa lucha quedó para la historia. Para la historia. Él te recuerda como un gran rival. Me dice el otro día, hay una transformación en el pirata del que veo ahora. Le digo, güey, porque yo le digo ídolo, igual que a ti. A él le digo idolito, el otro es mi ídolo, cabrón. Le digo, él tiene que transformarse porque tiene que hacer una transición el pirata para cómo está la lucha ahora, cabrón. A ganar la onda. No se va a encontrar cabrones como tú, me dijo, güey. No, si luchara yo como antes, no tuviera trabajo. La neta, a todos los hiciera yo cagada. Sí, a todos los hiciera, a todos los hiciera cagada. Claro que sí. Y no tuviera yo trabajo. Por eso pasó lo que pasó, lo que me llegué a prostituir prendiendo mis cabelleras y yo lo dije y lo vuelvo a sostener. Es importante esto. Ya pasó. Lo hice, yo creo que lo hice porque muchos estaban desligando la lucha libre, güey. Sacando provecho, poniéndole la lucha libre por los suelos. Entonces yo dije, si a mí que me costó llegar a ser estrella, ¿por qué yo no voy a sacarle provecho? Entonces me empecé a, me ofrecieron empezar billete por allá, por abajo y eso. Cómo sea. Y empecé a... Hacer cosas. Pero llegó un momento que dije, no, cabrón, basta. Yo si soy luchador y ya basta de chingaderas y lo dije en público, si yo vuelvo a jugar mi cabellera y la pierdo, me retiro de la lucha libre. Ok. Porque ya basta. No me voy a prestar ni a luchar con artistas, con payasos, con ningún cabello. El otro día, oye, yo... No lucho ni con mujeres. Bien hecho. No. Yo lo hice una, lo he hecho un par, lo hice un par de veces y me sentí yo muy mal. Sí, te demigras. No sé si lo que me pasa es que me sentí mal. Te demigras. Luego la que me pegó, por ejemplo, me pegaba y yo digo, ¿cómo le...? No mames, ¿de qué le dejo ir un madrazo? ¿Qué haces? Estás fuera del lugar. A ver, vamos para esta, que es bien importante. Esto es lo que aclara el pirata Morgan, señores, con respecto a todo eso que se dice. A mí me encantó, me encantó, te quiero aclarar. Es un personajazo ese güey, el escorpión dorado. Esa entrevista está de poca madre, ese güey es un crack, la neta. Pero tú lo hiciste muy bien, güey, y ahorita aclaras de qué se trata, más que si te fueron a yugular, porque lo manejaron de una manera como un güey que nunca le han sufrido. Es un luchadorazo, no mames. Mira, cuando a mí me dice el escorpión dorado, pues es un programa de desmadre. Claro. Pues yo estaba echando desmadre, güey. Y es muy bueno el vato, lo hace muy bien. Sí, estaba echando desmadre y todo lo que dije fue en desmadre, pero nunca. Nunca esperé que las páginas de lucha libre... No, 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 se indignaron. Sí. Pero lo que estás explicando ahorita ya es lo correcto, lo correcto, lo profesional. Porque te voy a decir la verdad, yo no veo un pirata Morgan vendido sobre el pedo peleando las pinches luchas esas de tríos con los infernales, contra Jaque Mate, contra los otros güeyes, contra la fiera, contra mucho con la pinches luchadorazos. Alfonso Campeonato con Alfonso Dante. Luché contra el solitario en paz descanse, señor, para el solitario en paz descanse, la Arena México. Fíjate que yo una vez, cuando yo me... ya ves que manejaban así la Arena México, me descubrieron, me mandaron a Guadalajara, creo que dos meses, regresé, hice una lucha muy buena, me aventaron dinero, luego me fui al norte, otros dos meses, regresé a foliarme. A foliarme. Regresé y luego luché en la de Quaz en la Arena México. La del Quaz. Y luego me mandaron a la costa, otros dos meses, güey, y cuando regreso ya regresé a una lucha estrella, a la Arena México. Lucho es Fishman, Sangre Chicana, Pirata Morgan y Obvio Morrillo, güey, contra Solitario, Lismar y Villano Tercero, a la Arena México. ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años, güey. No manches. Y yo viendo enfrente a mi ídolo, el solitario. A tu hijo. Él es mi inspiración, él fue mi inspiración. Cuando yo lo vi arriba del ring, güey, en la Arena San Juan Panticlana, a él, al vikingo y a Renato Torres Pots, de Morrillo, yo dije yo quiero ser como ellos. Se acabó. Sí. Te hago una pregunta chida, chida, personal. El hombre bala es un personaje que lucha, guaraguaras, y tiene cierto lugar. Llegas tú, el hermano menor, tú eres el hermano menor de todos, y güey, te conviertes en un superestar, porque es la neta, güey. Lo demás es una mentira, es la neta. Te conviertes en un luchador superestelar, rudo. ¿Cómo asimila él eso? ¿Te apoya? ¿Qué te dice? Para mí es importante el lado humano de los hermanos. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Él es contento. Él nunca había algún tipo de envidia, jamás. Y al contrario, al contrario, a mí, yo estando en el lugar de arriba, yo creo que lo hacen todos, ¿no? Yo lo he visto con El Último Guerrero, lo he visto con Ruch y con todos que pues calan a sus carnales. Y está también, güey. Entonces yo cuando estaba arriba, güey, yo lo jalé a él para las estrellas, porque ya lo traían como en terceritas. Lo jalé para las estrellas, también metí al verdugo a las estrellas, jugando de pareja conmigo, porque ya sabían, eran buenos luchadores. Lo más lo que les hacía falta era una oportunidad. Y tú tenías ese feeling que se tiene para ser estrella. Es que eso ya se trae, güey. Sí, sí, sí. Yo les dije, o sea, yo hablé a la oficina y les dije, oye, cuando yo me salí de Los Infernales, les quisiera, si me pueden dar chances de hacer un trío con mis hermanos. Primero fue con Hierro Estrada. Y me dijo, sí, no le puedo. Entonces al hacer eso, automáticamente lo suben, no te pueden bajar. Ok. O sea, fuiste solidario con ellos. Sí, sí. ¿Oyeron eso? Es el pirata, este es el hombre, el que nos dice, no, llegué y vénganse, carnales. Ya los desenlaces ya es otra cosa. Ya, y lo mismo pasó con AAA, cuando subí en AAA, que estuve de consagrado, buen tiempo, siempre estrella, y después entraron mis hijos, el hijo del pirata Morgan, el pirata Morgan Jr., entraron a AAA por los nuevecitos, ellos verdes, pum, un de abajo para arriba y fueron de fuera. Entonces ya cuando estaban en las terceritas, me dijo Antonio Peña, yo le dije a Antonio Peña, no seas gacho, déjame, da mi chance, ponme con mis hijos para que aprendan rápido. Claro. Con el colmillo, ¿no? Que aprendan rápido. El pila en el tiempo, la distancia, todo, solo con un luchador estrella. Sí. Para tenerlo de estrella solo con un estrella. Así es. Y ya me bajó con ellos como un año, por ahí estuve como un año, me bajó. O sea, no se notaba mucho porque, pues ya sabes que en la televisión partían tres luchas y tres luchas. Sí, luego a la otra semana. Ajá, sí. Entonces, pero en la lucha sí luchaba yo en el programa, en las terceras con ellos, y ya agarraron colmillo, 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 colmillo. Aprendieron mucho, ¿no? Y ya empecé a, otra vez, los manos a manos con el ejido y así, con varias, vaya, varias razas. Entonces, yo siento que fue lo que me pasó a mí. Si no luchas con estrellas, no te haces estrella. Y lo que pasa con las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Que no les, no le dan el valor que se debe la lucha libre, porque no han entendido la psicología. Ok. De la lucha libre. Sí, les dan un azotón y, y qué bueno que son rines. No transmiten, güey. No transmiten. Son supermanes, ¿verdad? Y qué bueno, y qué bueno que son rines modernos. Porque si fueran los rines de antes, a huevo que transmites. Claro que transmites. A huevo que transmites porque. Ah, te ruedas durísimas. No, pues se hace cuenta que ese era el piso. Sí, era el piso. Entonces, ahorita, pues hasta rebotas, por eso se levantan rápido. Pero esa no es la lucha libre. La lucha libre es transmitirle al público. Que el público sienta la esencia, la esencia de la lucha libre. Que una puesta en escena, ¿sí? Yo quiero que la lucha libre, la lucha libre es como una novela o una película en tres caídas. Claro, claro que sí, pirata. Habiendo siempre rudo y técnico. Quien no te diga, quien te diga que eso, no, por favor, es así es. Y un buen rudo hace un luchador estrella técnico. Claro. Vámonos a comerciales. Vámonos a comerciales. Vámonos a comerciales. señor director estamos regresando de comerciales que chismetra y que le quiere preguntar un personaje que en 1997 surge por muy poco tiempo es un mito porque muy pocas veces o bueno, no he escuchado que usted lo desmienta el personaje de violencia yo debuté en el 79 no en el 97 el de violencia cuando usaste el personaje aquí este planeta cuando sale triple A sale triple A el consejo baja de nivel sí, claro para eso empieza a bastarnos el trabajo a varios pero yo veía que había elementos que trabajaban más que yo pero por qué me faltó el trabajo porque esto es realidad pasó a programación Javier Llanes y luego relaciones exteriores masacre que cuando éramos los infernales les poníamos unas madrizas a los Javieres ya él se cargaba de las relaciones con los luchadores pero ustedes luchaban con él les daban a su madre cuando luchábamos con ellos antes de que fueran programadores toma perro si les cargábamos la pila porque hacían la lucha claro y otra vez otra vez a Javier Llanes a Javier Cruz y a Javier Américo Roca a veces venía el de Cuernavaca el chamaco vago el chamaco va Javier también te lo madreabas y les dábamos unas madrizas entonces y masacre cuando estaba con los intocables era pirroja que más te dice un día se los rompimos las mallas arriba del reino en la arena de México le hicimos garras entonces cuando estaban estaban en la oficina y tengo la pluma nos empezaron a quitar el trabajo entonces nos quitan el trabajo y yo andaba bien encerrado porque pues que pedo entonces yo ya no me quiso dirigir a ellos porque ellos mas me daban largas le digo sabes que ponme ahí dos meses me voy al norte no porque el patrón te va a ocupar el próximo viernes y venía el próximo viernes y nada y iba no que ahora si y así me traían y ya voy con el patrón y pues Paco Alonso Paco Alonso si un tipazo un tipazo un tipazo si 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 yo ya no puedo estar con ellos y lo agarré en sus cinco momentos te digo por qué porque en ese tiempo pues la triple le estaba pegando duro y lo que le dijeras iba a estar molesto no te iba a dar por tu lado era un empresario tenía una empresa tenía una competencia muy dura era un empresario entonces yo le digo yo ya no puedo estar así pues estos güey no me dan trabajo y me dijo pues es que así es como está güey si quieres y no pues ahí está la puerta y ya le dije bueno entonces nada más me le quedas y como le digo que estaba estaba mal estaba el tenso no sé y me dijo no no te voy a dar nada le dice le dice de qué le digo pues como que eso quise 17 años y también perdí el ojo y me dijo no te voy a dar nada si quieres demandame y si pues llegamos a juicio y ya me pagaron güey me pagaron pero yo no estaba no estábamos enojados no estábamos enojados güey yo creo que lo correcto 17 años de trabajo perdió un ojo la memiferia él está en un momento complicado y dice no te doy ni madre lo arreglaron y lo arreglamos y lo comemos juntos cuando íbamos a conciliación era mi amigo entonces le dije me dijo si te vas a ir a triple A le digo pues no no que no sé todavía le digo pues si me das chamba este contigo le digo pues tú dices que esto es un negocio pero fíjate que me dio trabajo pues digo que era un tipazo que te dijo si me dijo le digo pues si me das trabajo regreso dice cabrón pero si regresas fíjate güey te saliste de la empresa ya nos nos lo mandaste ya te ha pagado y te lo quieres los tíos dice nos van a correr a ti a mí güey le dijo los dueños le dice búscate un personaje y ya me lo llevas y ya me ves y le llevé el de violencia y ya me lo vio y dijo está bueno ya está y sí trabajé en la avena México me meté como unas cuatro luchitas cinco no sé en la lucha estelar y para eso nace Promo Azteca en el 98 y andarse Promo Azteca y ya me voy a Promo Azteca pero ya le digo patrón gracias y me voy a ir a Promo Azteca dice sí cabrón mejor porque se vaya a dar cuenta mi tío y me vas a tener broncas o sea su tío nos demandó y ahora lo trae esos temas y fíjate que lo haría Paco entonces güey era toda madre era toda madre no puedo decir que nos llevamos nuestros chupesitos y eso era bien raza hay unas que se cuentan chidas que no se vale pero era bien raza pero que era todo dale era bien raza y este y ya este inclusive él una vez yo necesitaba para comprar un departamento y me dijo y güey patrón no seas gachos y andaba lastimado no voy a descansar todo este mes pero fíjate que tengo una lana cuánto ocupas ya le dije tanto en ese tiempo eran como 70 millones no sé sí contaban súper devaluado sí igual güey pero le quitan los ceros y me dijo no vayas a la caja güey yo te lo voy a preguntar me hizo un cheque güey y yo siempre le decía el patrón cobraba quiero pasar con el patrón que dice le digo que quiero pasar a dejarle no 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 dice que no que no está ahorita que hay después hay después hay después y nunca me los cobró así es tipo escuchen esto escuchen esto escuchen esto este es un hombre agradecido yo un día rápido le pedí prestado al señor Maynes la neta siempre que decir la neta porque nomás nos vamos hablando de los de las gentes que a veces ni se lo merecen estás de acuerdo le pedí prestado para un carro y yo estaba luchando había contratado a Fray Tormenta y pinche Fray Tormenta fue un cabrón entonces yo le iba pagando y un día me dijo no pinche Fray Tormenta le debí yo la mitad de lo del carro me cae de mal pero espérame güey le debí la mitad de lo del carro y le tenía que dar X cantidad y le daba más poquito y nomás se reía y me dijo ya no me debes nada cabrón ya Fray Tormenta pagó por ti no mames o sea las entradas que Fray Tormenta generó donde quiera que esté Carlos Maynes Dios lo bendiga la neta a ver chulada Maynes mi pirata un día contigo se vale todo un día me aviento una lucha voy al teoría de cuatro caminos y yo nunca nunca me lo esperé güey y este y yo lucho me aviento una lucha con el villano y no sé quién padrota con sangre y todo el pedo y ya llego al vestidor era una de mis primeras veces que me presentaba en el toreo que era difícil ¿verdad? era porque no eras de ahí no era de ahí era medio recelo y esos jueces eran revueltas y nos dábamos unas madrizas pero estaba yo chavo y chavo te vale le entras y este y entro al vestidor güey y me dice Flores el señor Flores muchacho muchacho ya es que se ha hablado muchacho que buena lucha que buena lucha a ver Maynes Maynes traele a este muchacho unas cervecitas ándale ándale traele unas cervecitas que se lo merece fíjate un promotor de esa magnitud de esos niveles que te diga traele atiéndeme a este cabrón unas cervezas es que sabe que la materia prima de esto es el luchador y el señor Maynes el señor Maynes era el programador güey era un chingonazo también y no es humillación y fue y me trajo cuatro coronitas muertas cabrón sí cabrón me di cuatro coronitas a mis vestidores que en el torreo eran separados sí tenga le manda al señor Flores que le trajera esto Maynes cabrón una parte y yo quiero contar esta porque este hombre es muy humilde es un cabrón pero es muy humilde el equipo de violencia esto me lo contaste tú y yo quiero contarlo pero con humildad porque tú eres muy humilde se lo dieron a otro joven ¿sí? y un día te dijo oiga qué padre me están ayudando y este cabrón le dijo bueno así como están ayudando deja el desmadre y cuida tu dinero cabrón porque obviamente violencia el primer violencia es un luchador estelar sí el otro fue muy difícil que fuera un luchador estelar se hizo sí llegó a agarrar el vuelo sí agarró el vuelo él andaba en las primeras así es él andaba en las primeras y yo le cuando Paco me dijo yo le dije me voy allá pero si quieres oye si te dejo el personaje y se lo das a un chavo este para que lo lo traje y como que le gustaba a Paco el personaje y digo está bien dice pero ¿a quién? le digo mira hay un chavo que lucha en las primeras así y así que esto casi está a mi tamaño y de mi cuerpo dijo ah dáselo y hay que te lo vaya pagando y ya se lo di el equipo el personaje todo y hasta todo y luego luego lo debutaron arriba en la escena arriba en diferencia de donde estaba así lejos y ahí empezó a agarrar agarró y ahí estuvo un buen tiempo nomás que te voy a decir esto empezó a agarrar lana y eso y una vez le eché un rayo me quedé de ver con él y le dije ¿cómo estás allá? dijo dice no bien jefe no gracias ya compré mi departamento ya compré esto ya compré esto ok le dije está bien qué bueno guarda guarda güey porque vayan a venir días difíciles ya sabes qué bueno échale y después pasan unos dos tres años y empiezo que el chavo andaba muy mal bastante mal y me dice me dice mi sobrino qué pasó tío el bucanero el bucanero ¿cómo sabes tío qué onda voy a catalán y no sé por qué salió la plática de violencia y se oye y le dice el equipo a violencia con todos los vicios te dice el equipo con todos los vicios a eso me refiero ¿no? y por ahí ¿no? y por ahí algún día le dice un cocuy de cabrón ¿no? sí y yo creo que yo creo que no es el único ¿no? porque estamos en la casa del jabón cualquiera yo siempre digo que en esto también lo que estamos haciendo este programa el lado social es muy importante y para mí el lado social para reflejar hacia la gente hacia las nuevas generaciones es hablando con gente como tú Pedro que nos viertan su experiencia cosas que por ejemplo nos hemos hablado que nos hemos contado lo que hemos vivido para decía por ejemplo Tony Salazar que piche también un crack ¿no? en su momento claro como no decía no mames estos güeyes compran carros por kilómetro por metro no cómprense donde vivir no mames cosas así detalles de esos que son muy importantes para que para que se transmita algo ¿no? sí hablar de un platicar con un luchador muy bien a ver tú dime la neta la neta la neta a través de todos estos años tantos años luchando tantos años bregando ¿ha valido la pena? sí sí si lo quieres si lo amas sí ha valido la pena nada más que la lucha libre así es la lucha libre tiene altos y bajos muchos altos y bajos entonces el pirata Morgan estuvo 17 años en Arena México independiente buen tiempo fuerte estrella también de Promel 10 años en AAA fuerte presentándome en Luchado en WWE ahí hay videos también la New Japan la New Japan Estados Unidos muchísimos muchísimas empresas Japón también muchísimas empresas y este y a veces quieras o no cuando cuando dejas estar en una empresa porque una empresa es una empresa protección es un escudo es un escudo pues te te tienen el margen ¿no? ahorita hacen todo por ti después tienes que manejar tú solo entonces ya como independiente es un poquito más difícil porque ya tienes la competencia de las empresas ¿me entiendes? ellas compiten contigo no te protegen sino compiten contigo sí compiten contigo entonces ahorita ahorita el pirata Morgan no se cuenta estamos trabajando gracias a Dios porque la gente pues sabe quién es el pirata Morgan toda la gente que sepa de lucha pero ahorita está dura la competencia de los independientes estaba estaba un poquito fuerte cuando el consejo le estaba dando permiso a sus luchadores de arreglarse pero ahorita ya los volvió a recoger ya si quieres tienes que sacarlos de la oficina y ahorita AAA soltó a todos igual ya nomás los llaman para sus televisiones entonces haz de cuenta que todos son independientes entonces como independiente tengo más competibilidad ¿me entiendes? ahorita si luchaba yo a lo mejor 20 veces al mes ahorita lucho 10 ¿verdad? bueno pero ahorita ahorita está esto pero ¿sabes cuál es el riesgo? yo he visto digo uno como luchador que los luchadores que están afuera ahorita trabajando seguido como independientes que no tienen el trabajo en AAA que están probando las mieles de la libertad y del dinero y del dinero al rato que los vuelquieran a ver vengase ni madres aquí me quedo y se les va a ser fácil porque haz de cuenta llaman a uno para una función pero ya dio la fecha en otro lado ya le dieron lana y le van a decir no güey es que tienes que venir a AAA no güey es que si dejo tirar a esa voy a tener pedo y se la va a hacer más fácil porque dice no pues AAA nada más me das una al mes en tele y acá Lucho me voy para acá o sea ese es el riesgo que tiene AAA y cualquier empresa obviamente ya hay que ser honestos muy honestos y a ti no se te puede engañar dices la neta casi no hay figuras cabrón también hay que ver eso tú hace rato nombraste de jalón así sin querer cuatro o cinco figuras cuántas figuras había que una sola de ellas te podía llenar claro entonces hablar también hay figuras rudas tú eres una de esas ¿no? ¿estás de acuerdo? y como independiente aprendes a cobrar también ¿verdad? porque normalmente ellos cobran se llevan su bolche y te dan una parte a ti ya como independiente tú tienes que aprender a cobrar sí pero fíjate que como independiente como luchador güey aprendes a cobrar pero como promotor ah cabrón está cabrón porque cuando haces una función güey empiezas a ver gastos sí gastos yo tengo una función del 20 a ver si la sacas antes no, no, no tengo una función el 27 de sábado 27 de enero en la escuela de lucha Rey Bucanero ¿qué pasó papi? pero ahorita grabamos un promocional claro que sí y no cuando eres promotor los gastos sillas rim permiso sonido perifoneo guardeo perfecto como cuando hace me encantó lo que dice como cuando hace las funciones a beneficio de fulano de tal no mam todos ganan si todos ganan menos tú que tenemos las rápidas las rápidas perfecto tenemos aquí a Pedro a Pedro el malo que onda con ese antifaz te lo quitas o le pregunto así como vas tú dime pero necesito abrir tu alma en unos minutos dime me lo quito te lo quito pero el parchecito del ojo porque es que dice la gente dice la gente que no soy tuerto eso quería yo que te viera la gente mi niño te hago una pregunta ¿qué significó para ti perder el ojo? mira cuando esto me pasó en el 82 en una lucha con el Jalisco 81 casi 82 donde yo le tiro un tope y me pues había gente que te aventaban chela la gente muy enardecida aventaban chela y las tablas eran de madera y con pintadas como de aceite pintura de aceite entonces cuando te caía pues no traías para poder parar un tope o algo entonces el peso que yo traía me lo pego y me lo llevo a las patas levanto y yo me sigo de filo y me estrella en una codera que la arena con elicio es como la de los cines antiguos duras y ahí me chingo el ojo y ya cuando vengo a México me opero y en esa etapa me pasó algo chistoso ya eso fue un domingo el próximo domingo ya estoy luchando en la arena Puebla con dolor de ojo y todo el peor dejé deje Vallarta Coliseo San Luis Aguascalientes ¿ves que era la gira? en la gira terminaba yo y venía a la arena Puebla ya voy a la arena Puebla y le digo a mi carnal ahora como yo tenía toda la gaza en el ojo y le digo a mi carnal oye ahora como lucho que me pongo para para poderme tapar las gases y se agarra un pinche cacho de zapato y cortalo y él le dos oyes y pone un resorte y ponte un pinche parche de pirata además lucha como el pirata Morgan y luchaba yo como Rex Morgan y ya fui y me lo puse y al otro día fui a la oficina y ya les dije que se me podían cambiar porque el ojo ya sabían ellos todo y ya me voy a luchar con un pachecito así ah está bien no me quitaron Rex pero Morgan no pasó nada igual estrella pero en lo personal no sentí nada no estás joven estás joven no sabes ni que onda ahorita me duele un pinche dedo y luego voy al doctor una gripa y eso pero no antes no como que no valoras la vida como que no le tienes el amor al amanecer un día hoy voy a comer bien pues estás chavo me la voy a pasar chido me la voy a pasar chido de otra manera a ver vámonos por la rápida ahora te voy a decir dime dime y en ese tiempo tenía yo una vieja el amor siempre está y me dice si quieres yo te doy un ojo porque le dije voy a ver si me hago un trasplante me pongo una si quieres yo te doy un ojo me dijo te amabas wey no pues si espérate y como al mes nos empezamos a pelear y la chingada y le digo ya ves y dices que me amabas y me ibas a dar un ojo y dice no estaba yo en pendeja tenga tu madre esa es la mamá del junior y se dio un hijo pero el ojo no wey y se fue y dice no me estaba yo pendeja y ahí nos vemos me encantas cabrón a ver rápido es que este hombre es muy difícil para con él eres un crack cabrón a ver yo te pregunto algo debe que ver la gente para que no diga que no soy que no soy tuerto sabes por qué lo enseño por qué lo enseño porque es difícil para yo digo que es difícil ser un luchador y creo que soy el único dando un wey ahí en la red de México poniendo un parchecillo apenas un tal Romero que tiene los dos ojos mamón a lo mejor me he de admirar al wey a lo mejor esto faz way pero yo creo que debes de buscar tu propia tu propia personalidad estoy de acuerdo entonces a lo que yo voy es que que soy el único luchador en la historia de la lucha libre que tiene un solo ojo un solo ojo y es estrella de la lucha libre y no y ves a toda madre te acuerdas el día que estábamos en San Luis Potos viendo la tele estábamos viendo la tele y este wey estaba hasta atrás estaba viendo una película y yo y dice esto salía salía con subtítulos estaba él y el santo y yo estaba atrás y yo y oye wey que dijo que leía ah esto porque yo las veía bien las letras con un solo ojo y chupar de ciegos amiguito a ver hablemos con Pedro Ortiz yo lo que yo te pregunte es lo que se te venga a la mente si la quieres alargar no hay problema está bien cuantos hijos tienes cuatro cuatro hijos todos son varones dos varones y dos mujeres ok dos de diferente mamá y dos de una sola mamá dos de una Morgana que onda con ella mi hija Morgana tiene futuro en esto pues dime la neta si si mira aquí lo que le hace falta a ella es tiempo 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 porque tú sabes que la lucha libre no es de un día nunca en la vida no a ella la debuté prematuramente muy prematuramente lo está reconociendo muy prematuramente porque me la empezaban a pedir subí un video de que ya tenía una hija que empezó a entrenar y luego pásame y pásame le dije no wey no mames no así que la chinguen entonces pues le ofrecieron lana y bueno ayúdame ya no te hago gastar y ya pues empezó a ir pero no estaba preparada wey si ahorita tú la ves ahorita de como la viste ya está al 100 de lo que estaba fácil perfecto y sigue entrenando porque vi un video por ahí ya sabes que me entró un compañero se me hizo fuerte si si me reí como todos pero se me hizo una mamada cabrón a la gente nunca le des gusto no viste como le tiraban al hijo de Atlantis así es y es un luchadorazo el morro chavo se rifa luchadorazo se rifa lo que pasa es que hay que ser honesto también pira también hay que ser honesto mi Pedro ser hijo del pirata Morgan no es fácil ser hijo de Caneg claro hijo de Atlantis ser hijo del hijo del de los hijos de Leapar también es a los hijos de Leapar y sus luchadorazos el hijo de Wagner cabrón de Wagner es fácil que nuestros hijos luchen porque hay que ser honestos en algún determinado momento tenemos cierto lugar en el firmamento luchístico y la gente espera lo mismo y es muy difícil yo veo a tu hijo al Anteus ¿cómo se llama? al Anteus sí luchadorazo pero mi pira te paras tú y es el señor pirata tiene mucho que ver a ver si yo te digo cuántos nietos tienes dímelo como 12 o 15 ¿en serio? es que eso es lo que yo sabía que investigué salieron calientitas mis hijas mis hijos ¿a cuál quieres más? al que vi el otro día ¿cómo se llama? ¿qué tal? se llama Anteus también ¿qué onda? pues ese es el que está más directo a la lucha porque ya está entrenando luego está entrenando a la Eucalpan y le gusta le gusta y es bien chambeador ese me sigue mucho porque si va a contar si todo ahí cabrón no come jitomate no come cebolla no come aguacate mayonesa le dimos una torta y agua y dice pero el pirata dijo bueno no quieres yo si quiero a ver antes de terminar esto vámonos a dos pares mi querido Pedro tú sabes que nosotros tenemos un tiempo de desmadre un tiempo en el que nos desatamos con todo y muchas de las veces hasta lastimamos a nuestras gentes porque nos ven mal porque eso ya quedó atrás si ok si yo te digo que yo le pegaba bonito al chupo me gustaba güey pero no no era yo siento que no era alcohólico te voy a decir porque porque a mi me gustaba tomar no era alcohólico porque cuando dije ya la ando cargando lo dije y estamos hablando de casi 10 años no te vuelvo a tomar ni una copa no porque ya no ya no lo disfruté porque antes me ponía pedo contigo y a lo mejor ameniciamos uno tirando por allá y el otro acá y a toda la madre a lo mejor nos un beso no lo hemos violado y ya te reparabas y que vamos a una chile y hasta toda madre si me entiendes ya no es una peda que lo disfrutes ya una peda de agresión o por tratar de lastimar a alguien ya estás mal entonces perdón por eso digo que no soy alcohólico porque desde que hice eso para ahí y hasta ahí y te digo son etapas todos pasamos por un ciclo mira habemos siempre que por decir la cocaína todos todos artistas de todos medios la han probado los luchadores también la hemos tal vez probado yo la llegué a probar pero no me gustó wey porque no me gustó porque yo dije mames wey me cuesta ponerme pedo me lo quita de volada lo mismo pensé yo no si me gasté me gasté me había gastado había comprado dos botellas de whisky y hielos y le chingáis de fresco y no mames cuatro de la mañana y ya me decía ya soy en whisky ahora donde compro más vino cuatro de la mañana wey si vaya no le veo el chiste yo no le veo el chiste la verdad es auténtico la neta mota wey la llegué a probar una vez y la neta no no pude venir a quedar al baño me me acentado usted dio con todo no la domina usted dio al no al lado entonces lo mío era acabando yo a mí yo disfrutaba acabando de luchar mis cervecitas todos ustedes cervecitas ya me iba yo me iba yo para mi cantón o me iba yo con mis viejas que tenían ese tiempo ya fuera de la arena ya mi vida personal era otro rollo pero nunca que dijeras se llegó hasta el culo a la arena dio un mal espectáculo nada en este tiempo que dos 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 preguntas por último que ha significado tu esposa en este tiempo tu actual esposa en este tiempo para poder estar bien para tener una bonita vida para vivir chido ha sido una buena compañera ya otra no 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 te imaginas la que tengo ahorita tengo 30 casi ya 40 años como se llama ella Sara Sara fíjate que 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 a ver vamos a hacer un ejercicio con con Sarita quiero pedirte un favor porque esto es que quiero que me abras el corazón para tu gente para los que te conocen para los que saben para los que quiero que conozcan a Pedro y quiero que Sarita escuche algo que le digas a ella que le quieres decir de estos 30 y tantos años con ella fíjate primero primero te voy a decir esto y ahorita ella ella ha batallado conmigo en las buenas y las malas buenas y malas me aguantó en todas mis fiestas que tuve porque siempre llegaba a la casa happy de las luchas y ya que llegaba happy siempre me decía quieres cenar hijo quieres algo ya me daba de cenar y yo le decía oye vieja de casalidad no tienes ahí una cervecita algo para y siempre tenía wey yo a veces me llegaba y me he enfiestado me dormía me paraba a 4 de la mañana hoy viajando no tienes por ahí algo que quieres una cubita una cerveza ahí tengo todo siempre entendiendo lo que estaba pasando y nunca me dijo no tomes nunca nada wey nunca si me hubiera dicho le hubiera ocurrido la chinga porque pedo tú sabes que no te gusta muy tonto entonces ahora que ya que crecieron mis hijos y ya estamos solos la trato como una reina como si fuera mi novia la trato como una salimos a comer a la calle yo cómprame esto toma esto la dos haz de cuenta como una reina porque tengo que pagar lo bien que me trató el derecho de piso de todo lo chido que hizo sí la amo una palabra para Sarita si te digo yo siempre siempre he dicho que que si no estuviera ella ya no estuviera el pirata morga entonces toda mi vida y todo todo mi amor y toda mi vida te la debo a ti porque gracias a ti sigo siendo el pirata morga gracias mi amor porque sin ti yo creo que ya estuviera hasta muerto ¿por qué? te voy a decir por qué porque cuando cuando ella estaba cuando ella cuando yo llegaba yo llegaba a estar este mal a veces se me pasaban las copas ahí en la casa ella me levantaba vámonos viejo o me traía un médico a la casa a ver vamos a ponerle su suerito para que se aliviane porque tiene que ir a luchar a la noche y eso y me quitaba la borrachera me metía medicamento me metía vitaminas y vamos y ella manejaba manejaba vengase a luchar acababa de luchar llegaba al carro tenga viejo sus dos cervecitas alivianos no 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 sarita la neta si me entiendes por último hay alguien a que tú y yo y tú y yo lo sabemos porque somos trabajadores de esto somos unos cracks en eso del trabajo de la lucha hay alguien a quien le debemos todo lo que es el público no seas malo claro unas palabras a tu público que es mucho mi público conocedor conocedor y hasta el que no conoce te va a ver la neta si güey dile algo a tu público no seas malo hay muchos factores que el público conocedor debe de saber y el no conocedor que todo lo que hemos hecho es por ustedes porque yo siempre he dicho el público siempre se merece un respeto porque pagas por ver un espectáculo de lucha libre y si no ves eso sales decepcionado no hubiera ya gente en las arenas entonces todos los luchadores como un servidor como el hijo del diablo como todos los luchadores que estamos arriba de un rino nos entregamos sin medir consecuencias sin medir consecuencias muchos de ustedes a lo mejor no se enteran pero yo diario traigo dolores en todo el cuerpo lo que es rodillas tobillos columnas cintura pero diario vivo con ellos y yo ya aprendí a vivir con el dolor pero eso fue porque me entregué a la lucha libre y me entregué a ustedes porque ustedes son los que se merecen un espectáculo profesional de lucha libre estoy seguro quiero un aplauso ahí la neta dámelo yo estoy seguro pero prácticamente estoy seguro que nadie había logrado plasmar este pirata Morgan me siento orgulloso de que me hayas dado esa oportunidad no, no al contrario de haberte plasmado de esta manera este este Pedro Ortiz es el ídolo de muchos de nosotros muchos de nosotros yo siempre lo digo porque tú sabes que aquí no se trata de chorear por eso este programa es tan exitoso digo la neta muchos de nosotros que logramos ser luchadores estelares en pesos chicos todo gracias a gente como tú gracias a gente como Superastro gracias de veras que nos fueron guiando que nos fueron llevando y que nos alternaron con ustedes y la gente creyó eso es muy importante porque si quieres manejarlo como mercadotecnia tú nunca vas a ser una estrella si no luchas con las estrellas nunca en la vida y es lo que a veces pasa en otras empresas que meten a chavos sin nombre en las luchas estelares y pues de quien aprenden no hay de quien no hay de quien por eso vemos tantas fallas ahora y fíjate que por eso ahorita les ha resultado en la triple A que es la que han metido de gente pasada bueno ve de gente de nombre de esa última triple manía fue con gente pasada si entonces ¿por qué? porque esa gente fue trabajada fue con tiempo con tiempo y ahí están los resultados la gente estrella ahí está y no puedes a veces no sé si sea por pagar menos meter luchas gente nueva desconocida y no vas a no vas a tener el mismo rating que la gente que ya conoce la gente los ídolos del pueblo como podríamos decir como lo son muchos de ellos señor director dígame usted pues bueno hoy en día la mercadotecnia las ventas de máscaras en su caso las caretas si yo quiero adquirir una careta del pirata Morgan en un producto oficial ¿a dónde tengo que marcar? marcas al 5550 09 8362 o por whatsapp manda mensaje están en mi facebook está pedro morgan y está este mi mi número telefónico y este y también a toda la gente que quiere hacer eventos de lucha libre tenemos un roster cabrón para para los eventos de lucha libre y también están las máscaras de mi hija Morgana están las las máscaras del hijo del pirata Morgan y bueno yo creo que en facebook es más porque en twitter y y en 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 el cuadrito es como si naranja este también pero mi número mi número en instagram también estoy pero está más mi teléfono está ahí en mi facebook para que la gente vea entonces si alguien quiere una de estas tú se la firmas y todas las cosas la firmo si es y se la atrevo personalmente si es aquí en México aquí así es y si es fueras le hago un video y se lo mando obviamente tiene un pequeño costo relativo a lo sale estrella que estás viendo claro claro obviamente pero haz de cuenta que él dice nos vemos en tal parte tomas la foto o te mando un video y las de veras muchísimas gracias tenía muchas ganas yo de hacer este ejercicio contigo el otro día lo vi bien amable este aquí pedrito lindo hermoso me dice claro que sí ya te vi y a mí me encanta eso me encanta porque quiere decir que te haces la jugada estamos tratando de hacer cosas diferentes es un crack la neta quien diga que no está bien loco no wey no es un crack te has enfrentado a lo mejor de lo mejor y lo que mucho me ha gustado en ti yo lo digo como luchador profesional yo las maneras en que te fueron engarzando con rivales y se fueron haciendo clásicos con el rayo de Jalisco con el papiro con Atlantis esas noches con Atlantis eran inolvidables el primer pecho con pecho para atrás la arena México él lo hizo no lo hizo más nadie el señor Atlantis es una figura un crack una figura nacional la quebradora de vuelta también él la inventó muchas cosas que inventó las que inventó contigo la neta porque y algo que también inventó el pirata Morgan los espaldazos hacia afuera hacia afuera muchas cosas me gustaba mucho una donde te ibas así de puente olímpico hasta ahora no manes pues de todo eso y esas salidas como dicen eran las entregas de la lucha era entregarme al público y por eso estoy lastimado yo quiero decirle a la gente y es la verdad no me gusta ser hipócrita soy un luchador que ya estoy cerca del retiro no te digo que no soy un luchador que no estoy al 100 pero estoy mejor que muchos soy un luchador que estoy así porque me he entregado la lucha libre a lo mejor no estoy al 100 porque estoy lastimado a lo mejor también porque ya estoy mayor de edad pero no te digo que estoy al al 100 pero si estoy a un 60 70% que es bastante bueno que es bastante bueno con la experiencia que tengo 90% 90% 90% y no he tenido ni una lucha mala en ningún en ningún en ningún tiempo desde que he estado aquí no ha habido alguna lucha de que que digas eh o que te abuche la gente o nada porque porque la experiencia que agarras arriba del rim te sirve para sacarle partido al de más experiencia o al de menos experiencia perfecto decía mi amiguito al pirata antes de irnos cabrón si hasta ahí se luchara el pulpo al pulpo no pinche lucha me metí una lucha me metí una un lucha me metí una lucha con un luchador de Reynosa que se llamaba el pulpo malo hasta la chingada malo hasta la chingada me metí un campeonato con él y acabando del campeonato con él me metí al vestidor y saqué una lucha buena me metí al vestidor y y le digo a todos los compañeros ahora si me puedo morir tranquilo le saqué una lucha buena al pulpo que todos sabían que era el pie lucha buena yo estaba ahí yo estaba ahí y el pinche pulpo venía entrando porque además era el promotor y dice ¿qué pasó? la neta es bastante agradable era bastante agradable era chido el güey era chido era chido era chido era chido era chido pero buen tipo ¿y qué le parece para despedirnos algo que yo oí hace tiempo una anécdota de Trata Morgan pero qué mejor que él la cuente para este programa el de limón ah no me digas sabe cuéntale 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 chido para irnos en ese tiempo estaban los cuando estaba el potro salvaje ¿te acuerdas? los dinámicos los dinámicos los hermanitos ya murieron mi hermano luchaba con ellos el hombre cuando era el chamaco como 10 años por ahí más o menos como 10 años no creo que más porque 10 años y yo le cargaba mi hermano me llevaba y le cargaba la maletina para entrar pero era su maleterito pero me llevaba me quería yo creo me dejaba mi carnal y nos fuimos a luchar a Cuaukla wey a la arena zapata a la arena zapata de correr el rin que estaba así si estaba raro y cuando terminamos nos fuimos a la zona de tolerancia de tolerancia con las chicas bonitas chicas malas ahora ya estaba chiquillo wey entonces fuimos ahí iban a cenar ellos no 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 como se llamaría ahora servidoras sexo servidoras sexo servidoras sí ajá y nos llevaron fuimos a cenar porque ahí cenaran wey tenías uno que 12 13 años chiquillo no unos 10 años 10 11 años wey bien morro un niño sí wey bien morrillo wey yo creo que soy con mi nieto no sé wey como tu nieto pero los pinches dinámicos bien malora los weyes me dicen que el niño que pues que haga la cruz no o sea que se bautice que me metiera ahí con las próstis wey yo chiquillo si wey ya sabes como son los luchadores wey de cabula y mi cara no wey está bien chiquillo no si que se mete que la chica y ya me agarraron me llevaron con una chica sí las coquieras todos ellos me acuerdo que le dieron 10 a la chava a ver es que está chiquito pero inícianlo si inícianlo está chiquillo pero yo me acuerdo que antes de ir me dieron un limón wey partido me dije porque antes se decía que cuando tú tenías relaciones con una prostituta o una servidora sexo servidora te echaras un limón para que no vayas a agarrar una infección ok en ese tiempo en aquella tiempo sí y este y ya me metió y yo no sabía estar bien morro no sabía ni qué pedo y la chava hizo nada sí y la chava no hizo nada o sea yo no me acuerdo que hice nada wey estaba morro y no me metí y yo me acuerdo que me dijo a ver bájate tus pantalones y yo me bajo mis pantalones y los calzoncitos pero yo traía mi limoncito era unos pinches pantalones como de vestir a todos viejillos y me bajo así mi pantalón pero se me cae mi limón wey yo estaba ahí y cae el pinche limón y se va el limón así por un lado de la vieja y la vieja ve que cae y ve así pero cuando estaba medio oscurillo así la zona así pinche poquito vio así que pasó y dice ¿y eso qué es? le digo pues un limón ¿y eso para qué? no es que me dijeron que me lo echara acabando pues no es caldo de pollo señores no me acuerdo si hice no te acuerdas no porque me hubiera dicho ya viste te voy a ver este es el señor Pedro ¿cuál es su nombre completo? Pedro Pedro Ortiz Villanueva Pedro Ortiz Villanueva de una generación de luchadores espectacular déjame decirles una cosa el hombre bala era cuando era chamaco Ortiz era galán y este del jovenazo también fue un placer fue un honor de veras que nos dieras esta oportunidad de estar contigo hicimos algo diferente como queríamos ¿estás de acuerdo? y esto nos muestra que los luchadores están hechos de carne y hueso y un poquito de escueso escueso señores esto fue al diablo con el hijo del diablo y el luchador el mejor luchador del mundo el pirata Morgan que les vaya como se porten perros muy bien chao chao bye bye tanto tiempo disfrutamos este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu calor pero tú llevas también salve